¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Pediré un deseo! ¡Oh, Dios mío! ¿Y eso? ¡Guau! ¡Tu deseo se cumplió! ¡Alimentos rojos, amarillos y azules! ¡Oh! ¡Un desafío de comida! Bueno, ¿presionamos el botón? ¡Sí! ¿Puedo ir primero, por favor? Algo rojo, o sea, picante. ¡Uh! ¡Ramen instantáneo! Le pondré salsa. Eso lo hará picante. ¿Y el condimento? Esto será bueno. Ahora, agua caliente. ¡Perfecto! ¡Ya quiero comer esto! Muy bien, palillos listos. Comeré este ramen picante. Adentro vas. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué picante! ¡Ah! ¡Uh! ¡Santo cielo! ¡Es picante, pero rico! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Está bien! ¡Haz lo tuyo! ¡Veamos qué tengo! ¡Genial! ¡Un dulce de biberón! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! Le pondré este polvo. Debo cubrirlo bien. ¡Uh! ¡Es muy dulce! ¡El polvo es genial! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios? ¿Una cuna para bebé? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sé que ayudará! ¡Una paleta! ¿Qué opinas, bebé? ¿Bien? ¿Y unos Skittles? ¡No! ¡Eso! ¿El ramen picante? ¿Segura? ¡Es muy picante! Pues bien, si insistes. ¡No puedo creer que le di ramen picante a un bebé! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡El ramen te arregló! ¡Lo hizo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Esto fue un desafío extraño! ¡Abramos juntas! ¡Mmm! ¡Solo son pasteles! ¡Guau! ¿Una ruleta? ¿Picante, dulce o ácido? ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Un botón! ¿Deberíamos presionarlo? Pues sí, lo intentaré. ¡Ahí va la ruleta! ¿Ácido? ¿Pero ahora qué? ¡Un limón! ¡Solo cayó en mi mano! Parece que debes ponerlo en tu pastel. Bien, aquí voy con el jugo de limón. Deberías presionar el botón también. ¡Ha sido igual! ¡Guau! ¡Qué demonios! ¿Y mi limón? ¡Oh! ¡Tienes pepinillos! ¡Tendrás un pastel de pepinillos! ¡Listo! ¡Todos en mi pastel! Presiona el botón. ¡Picante! ¡Eso no es bueno! ¡Uh! ¡Chiles picantes! ¡Gracias, creo! ¡Qué desafíos tan raros! ¡Listo! ¡Puse chiles! ¡Tu turno con el botón! ¡Dulce! ¡Me tocó dulce! ¡Qué diablos! ¡Hay algo en mi boca! ¡Y hay otro! ¡Tres de ellos! Pues los pondré en mi pastel. Uno de pepinillos con globos oculares. Presionemos el botón juntas. ¡Wow! ¡La ruleta cambió! ¡Nos dio azúcar y pasta de wasabi! Bueno, mejor los agregamos. Tengo dudas sobre estos pasteles. Mejor agrego mi pasta. ¿Está bien? Ya es hora. Voy a probarlo. ¡Estoy asustada! ¿Dulce? ¿Luego ácido? ¡Y nada mal! Bien, tal vez el mío sea bueno también. Ok, aquí voy. ¡Picante! ¡Picante! ¡Me voy! ¡Wow! ¡Corre muy rápido! ¡Oye! ¡Despierta! Lo siento, tengo sueño, pero veré el mío. ¡Ey! ¡Tengo dulces picantes! Yo tengo rodajas de limón dulces. Comeré muchas de estas. ¡Uh! ¡Ácido! ¡Pero rico! Bien, creo que veré el mío. ¡Es un frijolito lindo! ¡Vaya! ¡Santa vaca! ¡Este frijol tiene un toque picante! ¡Eso fue muy divertido! Comeré el resto de ellos. ¡Vamos, frijoles! ¡A mi boca! ¡Espera! ¡Puedo verterlos! ¡Wow! ¡Me siento viva! ¿A dónde vas? ¡Wow! ¡Las pirámides son gigantes! ¡Ay! ¡Volví! ¡Date ti! ¡Suerte para ti! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo voy primero! ¡Papitas picantes! ¿Se ven bien? ¡Estoy emocionada! ¡Amo las papitas! ¡Wow! ¡Mira esta bola de fuego! ¡Buch! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡Pero mira lo que hago! Bueno, sigue el mío ahora. ¡Sí! ¡Malvaviscos súper dulces! ¡Amo lo blandos que son! ¡Lizy! ¿Aún juegas con fuego? ¡Oye! ¡Eso me da una idea! Disculpa, cartel. Quiero malvaviscos. ¡Lizy, préstame tu fuego! ¡Oh, sí! ¡Se ve mejor! ¡Empezó el asado! ¡Listo! ¡Se asó! Apuesto a que sabrá muy bien. ¡Sí! ¡Es tan bueno como pensaba! ¡Genial! ¡Déjame probar! ¡Perfecto! ¡Se ve delicioso! ¡Tan pegajoso! ¡Vaya, estuvo delicioso! ¡Oye, come una papita! ¡Este desafío fue lo mejor! ¡Oye! ¡Quiero ir primero! ¡No puede ser! ¿En serio? ¿La salsa más picante de todas? ¡Tú puedes! ¡Fuerza! Solo sacaré mi cámara. Muy bien, aquí voy. ¡Ah! ¡Picante! ¡Oh, eso fue divertido! ¡Impresionante! ¿Sabes qué? Tengo una idea. ¡Vamos, reto! ¡Hagámoslo! ¡Funcionó! ¡Me dio alas fritas! ¡Esta salsa picante le quedará genial a este pollo! ¡La pondré encima! ¡Esto huele bien! ¡Adentro vas! ¡De eso hablaba! ¡Yo también quiero alas! ¡Wow! ¿Coca ácida? Nunca vi nada como esto. Bueno, mejor la pruebo. ¡Es tan ácida! ¡Voy a hacerle una broma a Lizzy! ¡Será muy gracioso! ¡Wow! ¡Qué experiencia tan ácida! ¡Beberé un poco más! ¡Ahora está picante! ¡Vaya, sí que está corriendo! ¡Fue una de mis mejores bromas! ¡Iré primera de nuevo! ¡Oye! ¡Una piruleta en forma de remolino! ¡Es amarilla y seguro ácida! ¡Yo tengo palomitas de maíz azules! ¡Aquí voy! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Encantador! ¡Debería probar la mía! ¡Tenía razón! ¡Es muy ácida! ¡Me pone los pelos de punta! ¡Wow! ¡Algo está pasando! ¡No puede ser! ¡Es una varita mágica! ¡Ups! ¡No quise hacerlo! ¡Ahora mis palomitas son amarillas! ¡Lo siento! ¡Tienes palomitas ácidas ahora! ¡Ush! ¡Será mejor que pruebe esto! ¡Es muy ácida! ¿Por qué les hiciste esto? ¡Lo arreglaré! ¡Lo arreglaré! ¿Qué? ¡Ahora son rojas! ¡Tengo que probar esta! ¡Es picante! ¡Palomitas picantes! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Otra vez! ¡Listo! ¡Un vaso de agua! ¡Vaya! ¡Qué alivio! ¡Uf! ¡Así está mucho mejor! ¡Menos mal! ¡Mejor bajo esto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué hizo qué? ¡Esperen! ¿Qué es ese olor? ¡Mmm! ¡Es muy sabroso! ¡Qué apetitoso! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres muy raro! ¡Mejor me voy! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Esto huele a pastel! ¡Luce delicioso! ¡Mmm! ¡Es tan tentador! ¡Y muy esponjoso! ¡No entiendo qué está sucediendo y no me importa! ¡Wow! ¿Puedo probar un poco? ¡Siempre me gustó ese bolso! ¡Wow! ¡Sabe muy bien! ¡Esto es increíble! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Por fin llegaron! ¡Podemos comenzar! ¡Es hora del reto de decoración de pasteles! ¡Qué divertido! ¡Espera! ¡Quiero ir primero! ¡Adelante! ¡Está frío! ¿Ah? ¡Mira mi mano! ¡Se está congelando! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué he hecho? ¡Estás bien! ¡Matthew! ¡No! ¿Qué podemos hacer? ¡Debo salvar a Matthew! ¡Pero ¿cómo? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Lo envolveré con esta manta! ¡Esto te calentará! ¡No! ¡No funcionó! ¡Ah! ¡Piensa! ¡Ya sé! ¡Un buen té caliente! ¡Dale un sorbo! ¡Cómo! ¡Ah! ¡Qué frustrante! ¡Un momento! ¿Qué hay en ese plato? ¡Ah! ¡No es que lo vayas a usar! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Tengo una idea! Necesitaré esta manga. Colocamos el chocolate en la manga y lo vertemos sobre el hielo, haciendo varias capas de chocolate. Quiero hacer un árbol. El hielo lo conservará. Bien, ahora le damos la vuelta. Agregamos más chocolate a un costado. Esta será la parte posterior. De esta forma será tridimensional. Me estoy divirtiendo mucho. Perfecto, ya está listo. Ahora usaré el batidor para echarle azúcar derretida por encima. Esta es una forma fácil de decorar el árbol. Y al ser verde lo hace más realista. Parecen las hojas. Mi pastel está listo. Luce increíble. ¡Oh! Cierto. Estabas congelado. ¿Puedes hacer algo? ¿Qué está pasando? ¡Oh! Eso se arregla rápido. ¡Al fin! ¡Gracias! ¡Uf! Estaba un poco preocupada. Aguarda. ¿Tú hiciste eso? ¡Es asombroso! ¿Y yo qué puedo hacer? Supongo que podría preparar un chocolate caliente. No tengo otra alternativa. No será nada muy sorprendente. No, no lo hagas. ¿Qué sucede? Tengo algo para ti. Aquí tienes. ¿Qué se supone que haré con esto? Úsalo para espolvorear el cacao. ¡Oh, claro! Lo pondré sobre el pastel para decorarlo. Hay que hacerlo cuidadosamente. Miren qué hermoso diseño acabo de crear. ¡Luce fantástico! ¡Buen trabajo! ¡Ya terminamos! ¡Oh, estoy asombrada! ¡Muy creativo, Stacy! La madre naturaleza estaría orgullosa. Y usaste chocolate para la tierra. ¡Interesante! Y Matthew. Adoro el diseño. Es tan especial. Simple, pero efectivo. El contraste de colores es hermoso. Será difícil elegir uno. Así que ganan los dos. ¡Felicitaciones! ¡Chócalo cinco, amiga! ¡Auch! ¡Eso me dolió! ¡Oh, está lloviendo! ¡Eh! ¡Estamos adentro! ¡Mi cabello se arruinará! ¡No te preocupes! ¡Siempre estoy preparada! ¡Ponte debajo! ¡Mira! ¡Un arcoiris! ¡Me encantan! ¡Ah! ¡Eso me dio una idea! ¡Mira esto! ¡Increíble, ¿cierto? Lo usaré para decorar mi pastel. Lo colocaré aquí. Es hora de que vuelva a llover. Usaré glaseado de distintos colores. El embudo protege el chocolate. Los distintos colores de glaseado le darán un efecto arcoiris. Luego se lo quedará a esperar a que se seque. ¿No crees que luce increíble? ¡Estoy tan orgullosa! ¿Qué te parece, Matthew? ¡Guau! ¡Es muy bonito! ¿Cómo puedo competir contra eso? ¡Genial! ¡Galletas! ¡Me encantan! ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¿Una pelota de golf? ¿De dónde salió? Aguarda. ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Ups! Lo siento. Mejor me voy. Esto me da una idea. Usaré esta parte de la galleta. Con un cuchillo le quitaré el relleno. Haré lo mismo con el resto y luego las aplastaré. Hasta que queden hechas migajas. Justo así. Las levantaré con una cuchara. Sacaré parte del pastel. Y lo cubriré con las migajas. ¡Quedó perfecto! Haré unos agujeros en la manga. Son suficientes. Y decoraré el pastel con el glaseado verde. Lo colocaré por encima del pastel para que parezca césped. Y por último, colocaré la pelota de golf. Ese es un hoyo en uno. Se ve espectacular. Bueno, hora de elegir uno. Es tu turno. ¿Ya terminaron? ¡Guau! ¡Es un pastel mágico, Stacy! Tienes una gran imaginación. Muy creativo, Matthew. La inspiración llega de distintas formas. Es hora del resultado. Ambos reciben un puntaje alto. ¡Woohoo! ¡Genial! ¡A celebrar! ¡Ah, tengo sueño! ¿Estás bien? Yo también podría dormir. Sí, trabajamos mucho. Creo que nos lo ganamos. Estoy muy incómoda. No puedo dormir. ¿En serio? ¿Puede dormir en esa posición? Es tan injusto. Tal vez si cierro los ojos con fuerza. No, así no es como funciona. Un momento. Ya sé. Contaré ovejas. Una, dos, tres, cuatro. Es tan aburrido. Ahora entiendo por qué la gente se queda dormida. Creo que está funcionando. Hable demasiado rápido. Mejor prepararé un pastel. ¡Oh, malvaviscos! Son como pequeñas almohadas. Y son deliciosos. Tengo una gran idea. Colocaré los malvaviscos en el borde del pastel. Y pondré unas capas más. Rellenaré los espacios con mini malvaviscos. Ahora lo decoraré con la manga. Dibujaré una cara. Y un último malvavisco. Es una linda ovejita. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No me sigas! ¡Aléjate! ¡Ah! ¿Dónde estoy? Debes apresurarte. Sí, tienes razón. ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Sal de aquí! Se le ocurre algo. Usaré este tenedor y la manga. Le haré unos agujeros. Y la llenaré con glaseado azul. Cubriré el pastel con el glaseado. Excepto por esta parte donde irá el glaseado negro. Los malvaviscos serán los dientes. Y muchos ojos. Luz espeluznante. Pero igual lo comeré. ¡Guau! ¡Luce genial! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cierto! ¡El desafío! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¿Y qué contraste con esa ovejita adorable? ¡Hora del puntaje! Pasaste de ronda, Matthew. Tú también, Stacy. ¡Estoy tan feliz! ¡Puedes ir primero! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¡Es chocolate blanco! ¡Delicioso! ¡Oye! ¿Quién es ese chico? ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Aquí estás! Eh... ¡Tienes un admirador! ¡Es hermosa! ¡Oh! ¡Qué tierno! ¡Guau! ¡Hace calor o soy yo! ¡Oye, Matthew! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Justo lo que buscaba! ¡Nos vemos luego! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se derritió el chocolate! ¡Mmm! ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Un momento! Creo que sé qué hacer. Necesitaré este plato. Lo colocaré sobre la mitad del pastel. Y cubriré este borde con el chocolate. ¡Que no queden espacios! Necesitaré un poco de chocolate oscuro. Dibujaré un ojo y luego la boca. Agregaré unas chispas. Serán las estrellas. ¡Y ya está! ¡Guau! ¿Te gusta Stacy? ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Es mi turno! ¡Mmm! ¡Qué manzanas tan apetitosas! ¡Parecen frescas! ¡Probaré una! ¡Mmm! ¡Es muy jugosa! ¡Oye! ¡Pruébala! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Esos son los ingredientes! ¡No se los coman! Creo que ya sé qué hacer. Usaré este pastel esférico. Le pondré cobertura roja. Y le daré forma de manzana. Recortaré lo que sobre. Para eso usaré un cuchillo apilado. Y meteré la cobertura con esta herramienta. Para que no sobresalga. Ahora viene lo divertido. Voy a usar pintura comestible. Le dará un lindo brillo. Y así parecerá más realista. Con este truco le damos un toque especial. Haré las hojas con esto. Necesitaré un poco de glaseado verde. Este dispositivo fue un gran hallazgo. Es más sencillo que hacerlo a mano. Le doy la vuelta con cuidado. Y le doy una forma más curva. Como las hojas de verdad. Todo esto me parece muy relajante. Creo que así quedó bien. Lo amasaré hasta que quede alargado. Luego le insertaré un mondadientes y lo pintaré. Usaré un marrón oscuro. Y un poco de amarillo para la punta. Este será el tallo de la manzana. Lo colocaré sobre el pastel y lo adornaré con la hoja. Está listo. ¡Ah! ¡Cafeína! ¡Cuánto te necesitaba! ¡Ya es hora! Estos son los pasteles. Esa manzana se ve deliciosa. ¡Ah! ¡Qué adorable, Matthew! Estoy impresionada con tu talento. ¡Hora del puntaje! ¡Buen trabajo, Matthew! ¡Tú también, Stacy! ¡Somos casi expertos! Me pregunto qué nos tocó esta vez. ¡Veamos! ¡Ah! ¡Popotes! ¡Qué decepción! Un segundo. ¿Qué estás haciendo? Colocaré los dulces en el vaso. Y los revolveré. Estoy muy confundida. Es agua azucarada. La probaré. ¡Mmm! ¡Excelente! Veré el mío. ¿Un peine? ¿Es una broma? ¡Esperen! Tengo una gran idea. Cepillaré el cabello de mis muñecas. ¡Les hace falta! ¿Qué estás haciendo? En fin. Mucho mejor, ¿no? También me hace falta a mí. Bueno, ¿quién sigue? Ya sé. ¡Matthew! ¿Por qué me miras de ese modo? No. No te atrevas, Stacy. Debo hacerlo. Aleja eso de mi vista. ¡Basta! Oh. Tengo una mejor idea. Lo usaré para dibujar un patrón en mi pastel. Mira esas olas. Lo pasaré por toda la superficie. Luego le agregaré cobertura. Es muy bonito. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Muy buen trabajo! Pero ya sé qué hacer. Verteré el glaseado en los popotes. Los llenaré por completo. Usaré distintos colores. Esperaré a que se endurezca. Cubriré el borde del pastel con palitos. Alternando los colores. Y lo decoraré con malvaviscos. Quedó muy colorido. Admitelo. Admítelo. Lo comerías. Por supuesto que sí. Me encanta. Gran trabajo. Yo también decoraré mi pastel. ¡Oh! Genial. Buena elección de colores. Y me encantan los malvaviscos. Preparaste un gran pastel. Quiero probar un poco. Veamos el pastel de Stacy. Me recuerda al océano. Simple y hermoso. Tendrán que enseñarme un par de cosas. Pasaste de ronda, Stacy. Matthew, tú también. Veamos su puntaje final. Matthew obtuvo un 5. Al igual que Stacy. Ganaron los dos. ¡Uhú! Somos los mejores. No creo que pueda comer otro bocado. Era un trozo. Lo tomaré. Pero lo quería. Tengo una idea. ¡Ups! Mi dedo se resbaló. ¡Ay! Eso es asqueroso. Bueno, mejor lo comes tú. ¡Toma esto! ¡Tú empezaste! Chicas, no toleraré ese tipo de comportamiento en esta casa. ¡Suficiente! Debería dejarlo. ¡Oh! Tengo el castigo ideal. ¿Dónde estamos? ¿Mamá es una bruja? ¡No importa! ¡Pastel! Puedes hacer girar la rueda primero. ¡Bien por mí! ¿Pepinillos? Ok, probaré cualquier cosa. ¡Ya! ¡Mmm! Le daré una probada. ¡Mmm! ¡Crujiente! Los llevará el pastel. Eso se ve bonito. Pondré otro aquí. Necesitamos hablar seriamente sobre tus habilidades paseleras. Necesita algo de trabajo. ¡Mi turno! ¡Ojos de dulce! ¡Bien! Déjame ver. ¿Entiendes? ¡Ojo! ¿Ve? ¡Soy tan graciosa! Probaré esto primero. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¿Debería llamar a una ambulancia, mamá? ¡Qué asfixio! ¡No sé! ¡Esto podrá doler! ¡Guau! ¡Tiro perfecto! ¿Perdiste algo? ¡Qué pastel de pepinillos está arruinado! ¡Tomaré eso! ¡Eso ya se ve hermoso y tan elegante! Eres tan extraña. ¡Acabé! ¡Mi turno! ¡Esto es tan emocionante! ¡Algodón y azúcar! ¡Sí! ¡Eso no es tan malo! ¡Es genial! ¡Esto se verá increíble! ¡Las combinaciones de sabores! ¡Guau! ¡Me encanta el algodón de azúcar! ¡Guárdame un poco! ¡Mi turno! ¡Dame algo duece, por favor! ¡Chiles! ¡Oh, no! ¡Quizás no sea tan malo! ¡Quiero decir, no parece tan picante! ¡Pero un desafío es un desafío! ¡Al menos los colores se ven bonitos! ¡Ja! ¡Genial! ¡Cómete el algodón de azúcar! ¡No sé nada de esto! ¡Quiero decir, uno más no dolerá, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Eso no es bueno! ¡Quizás si lo soplo! ¡Un paso atrás! ¡La ayuda está aquí! ¡Oh, esas chiles realmente tienen un gran poder! ¡Gracias! ¡Pensé que estaría arruinado! ¡Bueno, más arruinado! ¡Estuvo cerca! ¿Por qué no eres la primera en esta ocasión? ¡Tengo miedo! ¡Dale tú! ¡Bien! ¡Es solo una rueda! ¡Por favor, no seas horrible! ¿Culpo? ¡Está bien! ¡Oh! ¿Estás viendo esto? ¿Alguien pidió algo sabroso? ¡Disfruta! ¡Son tan viscosos! ¡Esto es desagradable! Tal vez pueda fingir que son dulces. ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Los pondré en la parte superior! ¡Quizás los pepinillos escondan el sabor! ¡Ese es el peor! ¡Ok! ¡Qué dulce tendré! ¡Oh, sí! ¡Pulva viscos! ¡Wup! ¡Wup! ¡Son muchos! ¡Mejor pruebo primero! ¡Este es un juego muy divertido! ¡Estos pueden ir en la parte inferior! ¡Se ven tan lindos! ¡La, la, 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 la! ¡Nada que ver aquí! ¡Puedes tomar uno siempre que te quedes con tu pulpo! ¡Mi turno, mi turno! ¡Algo rico, por favor! ¡Vamos por ello! ¡Gracias! ¿Pescado? ¡Ok, estoy lista! ¡Guantes listos! ¡Máscara listos! ¡Es hora de hacerlo! ¡Pescado número 2! ¡Pescado número 2! ¡Esto es asombroso! ¡Mira hacia dónde apuntas esa cosa! ¡Oye, ese era mi ojo! Quizás no soy la mejor tiradora. ¿Eso crees? ¡Mira, es una especie de trabajo artístico! Bueno, aparte del pulpo. ¡Eres tan molesta! ¡Espera! ¡Luces gratis! Quizás eres una buena tiradora. Creo que necesito práctica de tiro. ¡Si hay más dulces gratis, puedes usarme! ¡Mi turno! ¡Déjala, es mía! ¡Déjala, la romperás! ¡Helado! ¡Eso está genial! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Oh, vamos! ¡Eso debería ser mío! Podremos compartirlo. ¡Consigue uno! Necesito conseguir ese helado. ¡Piensa! ¡Oye, no me hagas caso! ¡Buen intento! Tranquila como un ninja. ¿En serio? Debe amar el helado. Solo está siendo codiciosa. Me llevo este. ¡Oye, eso era mío! ¡Gira la rueda! ¡Bien, lo haré! ¡Oh, salsa picante! ¡Excelente! Quiero decir, no tengo que usar toda la botella. Solo una pequeña pizca, eso es todo. ¡Nemasiado! ¡Nemasiado! ¿Ves que ahora de fresa en el sabor? ¡Buena suerte con eso! ¡Pondré esto en el centro! ¡Ah, sí! ¡Es tan lindo! ¡Si sacas el pescado y los chiles! ¡Ronda final! ¡Aquí va! ¡Vamos a decidir! ¡Lo tengo! ¡Cebolla! ¿Quién elige estos ingredientes? ¡Oh, mala suerte! ¡Gracias, supongo! Mejor ponte a picar. ¡Genial! ¡Ahora voy a llorar! Por suerte, viene preparada. Así está mucho mejor. ¡Sí! ¡Dulces de colores! Solo te pondré en una nube de algodón de azúcar esponjosa. ¡Hecho! ¿Cómo se ve? Supongamos que es mejor que ponga esto en mi pastel. ¿Un caramelo? ¡Eres tan dulce! Bueno, supongo que acabamos. Se ven... repugnantes. Puede que estén ricos. Quizás me sorprenda. ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Es peor de lo que imaginaba! El mío está bastante bien. Me gusta. Al menos eso finalmente terminó. ¿Por qué hay un temporizador? ¿En serio? ¿Un examen de matemáticas? Ok, si tres pasteles son treinta y una dona es... ¿Por qué tengo hambre? ¿Un pastel multiplicado por dos donas? No tengo suficientes dedos. No puedo concentrarme. Casi lo tenía. ¿Qué octaviste? No sé. ¿Puedes ayudarnos? ¡Uf! Comí demasiado. Teníamos tantos bocadillos. Quiero dormir por siempre. Espera. ¿Por qué este cojín es un pastel? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué sucede? ¡Uf! Pero huele muy bien. Mira esto. Más comida. Toma. Come un poco. ¡Guau! ¡Hora de decorar pasteles! ¿Tengo que decorar mi pastel con esto? ¿Salchichas? Se ven bastante aburridas. No me entusiasman. Supongo que las probaré. ¿Sabes qué? No están tan nada mal. ¡Mmm! ¡Qué salchicha tan deliciosa! Muy bien. Ahora decorar mi pastel. Las pondré a los costados de esta manera. Solo un par más y habré terminado. Muy bien. Listo. No es increíble, pero no se ve tan mal. Hora de ver qué me espera a mí. Genial. Nada de salchichas. Tengo un tazón lleno de dulces. Los N&M son mucho mejores para decorar. Hora de comenzar con mi pastel. Muy bien. El primero está listo. Y ahora el resto. Yo también quería dulces, pero tengo una gran idea. Debo hacer unos cortes en esta salchicha con unas tijeras. Listo. Se ve genial. Merece un lugar en medio del pastel. Oye, te quedó bastante bien. Presionaré el botón una vez más. De acuerdo. Esta vez tengo unos pimientos picantes. ¿Qué se supone que debo hacer con ellos? ¡Uh! Parecen muy picantes. Supongo que los pondré al costado del pastel. Al menos tienen un color bonito. El rojo brillante destaca mucho. Muy bien. Creo que con eso basta. Tengo que hacer algo con el último. Ah, no sé dónde ponerlo. Bien, es mi turno. Sí, un tazón de malvaviscos. Mucho mejor que salchichas. Los pondré sobre mi pastel. Me encantan. Son tan frescos y apretujables. Listo. Entraron todos, excepto este. ¿Sabes qué? Podemos comernos las sobras. ¿En serio? Supongo que sí. ¡Cayó en mi trampa! ¡Oh, cielos! ¡Qué picante! ¡Ah! Oigan, esta es mi oportunidad. Oye, apunta el fuego hacia el malvavisco. ¡Oh, sí! Se está tostando muy bien. ¡Wow! Demasiado picante para mi gusto. ¡Mmm! Está derretido. Quisiera tener malvaviscos en lugar de pimientos. ¡Hora de presionar el botón! ¿Qué? ¿Un tazón de brócoli? ¡No es justo! ¿Cómo pondré esto en mi pastel? ¡A qué asco! ¡Ya tenía salchichas! Supongo que los pondré aquí arriba. Tal vez aquí. Y otro por aquí. Bueno, de hecho no se ve tan mal. Mmm. ¿Dónde pondré este brócoli grande? Ya no hay lugar. ¿Qué? ¡Tienes que hacerlo! ¡Uf! ¡De acuerdo! ¡Lo haré! Supongo que habrá chispas de brócoli en mi pastel. ¡Bien hecho! ¡Es mi turno! ¡Uf! ¡Palitos de galletas y chocolate! ¡Me encantan! ¡Son geniales! Creo que comeré este ahora mismo. ¡Delicioso! ¡Regresemos a mi pastel! ¡Necesitaré una regla para esto! ¡Muy bien! ¡Tal como pensaba! ¡Y también este helado! ¡Genial! ¡Ahora mediré la longitud de los palitos! ¡Sí! ¡Mi plan funcionará a la perfección! ¡Los pondré a los costados! ¡Pero en un ángulo divertido! ¡Genial! ¡Me gusta cómo quedó! ¡Sobraron dos! ¡Dos palitos más para mí! ¡Oye! ¿Me das uno? ¡Oh, claro! ¡Aquí tienes! ¡Delicioso! ¡Ven aquí, botón! ¡Oh! ¡Salsa de caramelo! ¡Esto será genial! ¿Por qué no sale del frasco? ¡Necesitas un poco de ayuda! ¡Prueba con esto! ¡Genial! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Intentémoslo! ¡Vaya! ¡Está sacando la salsa! ¡Hora de agregar un poco sobre el pastel! ¡Perfecto! ¡Esta jeringa es genial! ¡Bien! ¡Ahora es mi turno! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto que me tocó mostaza! ¡Ni siquiera me gusta! ¡Tiene mal olor! ¡Pero quiero que mi pastel se vea bien! ¡Listo! ¡Solo un poquito! ¡Olvídalo! ¡Eso no cuenta! ¡Necesitas más! ¡Dame eso! ¡Te enseñaré a hacerlo! ¡Lo haré girar y crearé un espiral de mostaza! ¡Sí! ¡De eso estoy hablando! ¡Listo! ¡Me alegra poder ayudar! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero ahora está lleno de mostaza! ¡Por favor! ¡Claro! ¿Por qué no un poco de caviar? ¡Tendré que ponerlo por aquí! ¡Y otro por aquí! ¡Listo! ¡Eso es todo! ¡Mi turno! ¡Parece que tendré que usar maíz! ¡Hora de decorar! ¡Haré una pequeña pila aquí! ¡Y formaré un círculo en el medio! ¡Creo que terminé! ¡Siguiente! ¿Una lata de frijoles? ¡Oh, vamos! Bueno, son las reglas. Vamos a abrirla. Debo ver con qué estoy trabajando. ¡Guácala! ¡No me gustan para nada! ¡Me encantan! ¡Dámelos! ¿En serio? Bueno, claro. Si los quieres. ¡Gracias! Solo comeré uno. Los necesitas para decorar. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Es en serio? ¡No! ¡Olvídenlo! Supongo que los pondré en el centro del pastel. ¡Uf! ¡Me gustaba mi pastel hasta ahora! ¡De hecho, tu pastel me gusta más ahora! ¡Aquí voy! ¡Sí! Algodón de azúcar es uno de mis dulces favoritos. ¡Probaré un poco! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Adoro cómo se derrite en mi boca! ¡Ahora agregaré un poco en mi pastel! ¡Un poco aquí y otro por aquí! ¡Son como nubes pequeñas! ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Qué sigue? ¡Sí! ¡Otra opción! ¡Sí! ¡Huevos de chocolate! ¡Son perfectos! ¡Los pondré justo aquí! ¡Esperen! ¡Es mejor que los vaya a triturar! ¡Y ahora rociaré los pedazos! ¡Sí! ¡Es justo lo que quería! ¡Hora del segundo! ¡Lo dividiré en dos! ¡Y pondré las mitades aquí! ¡Muy bien! ¡Es mi turno de tocar el botón! ¡Tú recibiste huevos de chocolate y yo a uno de verdad! ¡Supongo que haré lo mismo! ¡Hora de aplastar! ¡Mmm! ¡No funciona! ¡Oh! ¡Tengo una mejor idea! ¡Lo pondré en medio de los frijoles para formar un hueco! ¡Y ahora lo romperé! ¡Listo! ¡Un pequeño nido de frijoles para mi huevo! ¡De hecho se ve bonito! ¡Hagamos el siguiente al mismo tiempo! ¡Vaya! ¡Parece que ya terminamos de decorar! ¡Ya usamos todo lo que había! ¡A decir verdad! ¡Creo que hicimos un gran trabajo! ¡Sí! ¡Debo de decir que se ven sorprendentemente bien! ¡Creo que los huevos son la mejor parte! ¡Muy bien! ¿Listo para el próximo paso? ¡Hora de probar nuestras creaciones! ¡Tomaré una cucharada del medio! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Se ve horrible! ¡Aquí voy! ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡Debe ser la mejor receta que haya creado! Bueno, supongo que también debo probar el mío. ¡Comenzaré con la mitad! ¡De hecho estaba esperando este momento! ¡Tiene algunas cosas raras, pero también otras deliciosas! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Sabe bien! ¡No! ¡Es horrible! ¡Uf! ¡Qué asco! Bien, parece que debería estar decorando un pastel. Tengo un glaseado negro que es necesario, es hora de empezar. Esto no debería ser demasiado difícil. Seguiré haciendo este mismo tipo de movimiento alrededor del pastel. Y ahora que he completado el círculo, puedo hacer una línea justo en el medio. Y luego otra de la otra dirección. Ahora también haré líneas diagonales. Esto es sorprendentemente fácil. Ahora que está listo, puedo comenzar a completar las líneas más pequeñas. Los pequeños círculos en miniatura le darán la apariencia de una telaraña. La telaraña está completa. Ahora añadiré un borde. Esto también es fácil de hacer. Solo tengo que hacer pequeños remolinos y seguiré a lo largo de todo el borde del pastel. No me queda nada del glaseado negro. Lo que significa que es hora de usar galletas negras. Las desmenuzaré y las esparciré por el pastel. Me aseguraré de que se vean bien. Pero el pastel todavía no es lo suficientemente oscuro. Es por eso que usaré esta pintura en aerosol negra comestible. Oh, aquí viene Enid. Caray, este pastel es... Especial. Tan oscuro y sombrío. Pero sé cómo arreglar eso. Malvaviscos de colores. Lo pondré alrededor del pastel, justo así. ¡Qué lindo! Aunque creo que necesita algo más como dulces de colores. ¡Chispas arcoiris! Sí, al menos hice que una mitad del pastel sea más alegre. Porque un pastel siempre es mejor con colores felices. Enid, ¡has arruinado mi pastel! Oye, creo que quieres decir que lo mejoré. ¡Alto ahí! No pelearán por la decoración de pasteles. Tú y tú. Parece que necesitan algo más desafiante que hacer. Oh, wow. Parece que estamos en un desafío. Así es. Este va a ser un desafío de decoración de pasteles. Hola, ¿qué piensan de mi vestido? Tiene volantes. Oh, mmm. Es lindo, supongo. ¿Lindo? ¿Realmente es todo lo que tienes para decir? Muy bien, entonces comencemos con el desafío. ¿Por qué no? El reto será un vestido. Oh, malvaviscos. Esto ya es bastante genial. Estos dulces, coloridos y esponjosos son una abominación. Tendré que hacer algo para que coincida con mi estilo. Tengo este fondant negro que se puede moldear como si fuera arcilla. Voy a empezar dándole forma de un vestido. Ahora que tengo la forma básica, puedo comenzar a moldearla mejor. El pequeño palo ayudará. Ahora el otro color. Lo he moldeado con la forma que necesito. Usaré mi cuchillo para cortarlo. No necesito tanto. ¡Listo! Esta cantidad será suficiente. Puedo empezar a darle forma de nuevo. Voy a hacer esto en toda la parte inferior. Ahora traeré la silueta de vestido negro que hice. A continuación, necesitaré un poco de fondant para que sirva como tela. Y luego otra pieza por aquí. Es como hacer patrones. Agregaré algunos botones y textura a la tela. Está saliendo bien. Ahora un poco de fondant blanco. Lo extenderé para hacerlo más grande y más fino. Y ahora usaré el cuchillo para comenzar a tallar y cortar. Puede ser difícil trabajar con este material. Así que tengo que sujetarlo firmemente en su lugar. ¡Listo! He hecho un collar blanco para mi atuendo. Volvamos al fondant color piel. Tengo que darle forma. Es otro cilindro. Necesitaré mi pequeño cuchillo una vez más. Estoy haciendo los brazos y una mano con dedos. Ahora ponerle mangas a estos brazos desmembrados. Y una tira de color blanco para mostrar la camiseta. Es hora de unir los brazos al torso donde pertenecen. Voy a hacer los brazos cruzados. Se verán bien así. Admito que no hice esta cabeza. Se la he robado a una muñeca. Ven conmigo, muñeca. Es hora de que te quedes atrapada en este pastel. Está lista. Ahora debo agregar los horribles malvaviscos. Al menos que pueda ensartarlos así. Eso es algo que disfruto. Solo tengo que terminar de cubrir este espacio con los malvaviscos. Tengo la sensación de que falta algo. Por supuesto. Solo usaré mi pintura en aerosol comestible negra. Oh, ponerse este vestido es una especie de tortura. Estas mangas son difíciles. ¡La, la, la, la! ¿Tengo que hacer? Tantas opciones. Solo dejaré que el espacio a mi alrededor inspire mi arte. Oh, el tul está pegado a mis lentes. ¡Ah, es tan frustrante! Muy bien, dejen de trabajar ambas. ¿Pero qué? ¿Cómo terminó esto en mis garras? Se acabó el tiempo. Veamos qué han hecho. Bueno, no es tan oscuro como quería, pero aquí está mi pastel en forma de vestido. Como puedes ver, usé los malvaviscos como pediste. ¿Qué estoy pensando? No puedo usar lentes con este vestido. Ahora déjame echar un vistazo a lo que tenemos aquí. Cierto, necesito los lentes para ver las cosas. Oh, guau, qué adorable. ¿No se ve hermosa? No es hermosa, es la oscuridad enganada. Oh, bueno, ¿tengo un poco de chocolate caliente? No, lo siento, eso no va a ser suficiente. Merlín es la ganadora. Eso era claramente evidente. Una obviedad. Excelente trabajo con tu pastel en forma de vestido. Me hace tan feliz. ¡Uh! Oh, sí, este ritmo es increíble. Espera, ¿qué diablos? ¿Un ratón? ¡Qué entretenimiento tan horrendo! ¿Algún día llegaremos al próximo desafío? Dije que te me quites de encima, sucio roedor. Oh, listo. Muy bien, de vuelta a lo nuestro. El próximo tema es un ratón. ¿Un ratón? ¿En serio? ¿Qué se supone que haga con eso? Y aquí están los ingredientes. Mmm, creo que tengo una idea. Sal de aquí. Queso cheddar inútil. Tengo algo mejor. Mmm, el inquietante aroma del queso azul mohoso. Bueno, tú sigue jugando con tu queso apestoso. Y yo me pondré manos a la obra. Muy bien, tengo mi fondant color queso. Es hora de ponerme a trabajar. Tengo que moldear esto un poco, asegurarme de que esté bien suave. Y luego quiero extenderlo con un rodillo. Quiero que este queso, digo fondant, quede delgado para el siguiente paso. Usaré esta punta de tubo para cortar círculos de fondant. Un pequeño agujero perfecto, tan pronto como elimine este poquito del centro. Listo, ahora puedo hacer más y usaré tubos de diferentes tamaños para hacer orificios distintos. Ahora puedo poner estos pequeños círculos en el queso. ¡Oh, qué lindo! Y ahora tengo que hacer algunos retoques con glaseado. Quiero una línea muy delgada a lo largo del borde. Y luego a lo largo del borde de los círculos también. Todos los círculos, los grandes y los pequeños. Sí, oh por Dios, parece un queso de dibujos animados. Pero aún no he terminado. Tengo más cosas que hacer. Usaré un color amarillo más claro para hacer algunos puntos. Ahora necesito dibujar algunas líneas. Quiero que sean bien derechas, así que iré despacio. Eso debería ser suficiente. Agregó algo de profundidad. ¡Y no puedo creer lo genial que está quedando esto! Oh, y ahí está Merlina, trabajando con más negros y grises. ¡Wow! Me sorprende lo rápido que terminé el mío. Es porque estabas acaparando el rodillo. Ahora puedo cubrir mi queso azul con este fondant negro. Y he terminado. Queso negro para las alimañas y para ti. Oh, ¿quieres que lo pruebe? Bueno, ¿por qué no? A ver, pásame eso. ¡Qué pastel tan ingenioso que has hecho! ¡Probaré un bocado! ¡Sí, hazlo! ¡Oh, oh, caray! ¡Oh, no! ¡Es queso mozo! ¡No me gustan las bromas! ¡Tú, Merlina, te vas de aquí! ¡Adiós, Merlina! ¡Nos vemos pronto, tal vez! Eso fue un poco aterrador. ¡Oh, ¿quién eres tú? ¡Merlina! ¡Oh, ya veo! ¡Muy bien! Bueno, ahora que tenemos... ¡Ah, Merlina, de vuelta! Podemos volver a lo nuestro. ¿Esto es todo lo que hace aquí? ¿Revolver cosas? ¡Eh, qué es ese olor! ¡Oh, no! ¡Se está quemando! ¡No, no, no, no! ¡Basta! ¡Deja de quemarte! ¿Qué hago? ¿Quién, quién? ¡Se está poniendo un poco sofocante aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy tan estresada por toda esta situación! ¡Un pop-it! ¡Esto me ayudará a calmar mis nervios! ¡Oye, espera un segundo! ¡Este pop-it es una gran idea para ustedes dos! ¡Podemos hacer eso, señora chef! ¡Tomen, les hice los pasteles base! ¡Mmm! ¿Qué puedo usar para conjurar la idea de un pop-it? ¡Ese brazo no servirá! ¡Tengo una calavera aquí! ¡Sí, estos globos oculares son exactamente lo que necesito! ¡Oh, guácala! ¡No puedo creer que estés poniendo ojos en tu pastel! ¡Eso es súper asqueroso incluso para ti! Voy a hacer algo mucho más divertido y solo necesito un poco de chocolate blanco y crema. Tengo la mezcla de los dos y solo llenaré este molde de silicona. Tienen forma de media esfera, por lo que no se necesita mucho para llenarlos. Siguiente paso, colorante alimenticio. Voy a añadir unas gotas de diferentes colores y luego lo voy a mezclar con este palillo. No tiene que estar perfectamente mezclado, el pop-it tenía colores remolinos. Me gusta mucho lo brillante que resultó ser este color. Ahora que tengo todos mis colores, tengo que ponerlos en un congelador. Y allá vamos, están listos para usar. Todo lo que tengo que hacer ahora es ponerlos en filas en mi pastel. Es como un pop-it arcoiris, pero uno que puedes comer. ¡Este tonto fuego! ¡Oh, por qué no se apaga! ¡Oh, excelente! ¡Más pop-its! Esto debería ayudar. Tal vez vaya a dar un pequeño paseo. Solo necesito un poco más de mis globos oculares para terminar este pastel. ¡Excelente! Justo como quería. ¡Wow! Este lugar es un desastre. Parece que a alguien provocó un incendio o algo así. Muy bien, ¿por qué no muestran sus pasteles? Aquí tienes. El mío es colorido con muchas burbujas para presionar. En sentido figurado, quiero decir. Muy lindo, Annie. ¿Qué? ¿Le gusta esa tontería colorida? Le mostraré lo que pienso sobre eso. Mi pastel fue hecho para mirar dentro de tu alma. ¡Oh, Merlina! Se te está yendo la mano otra vez. ¿Saben qué? Creo que ambas hicieron un buen trabajo. ¡Yupi! ¡Ambas ganamos esta vez! El único ganador aquí es el cráneo, ya que no tiene ojos para ver tu pastel. Seguro. Si tú lo dices. ¿Es el azul realmente mi color? ¿Puedo sacudirlo? ¡Wow! ¿De dónde vienen todos estos colores? ¡Guácala! Demasiados colores. Odio esto. Es horrible. Lo siento, pero eso me da una idea. Un arcoiris. ¡No! ¡Tengo náuseas! ¡Oh, se fue! Bueno, yo no tengo ningún problema con los arcoiris, por supuesto. ¿Realmente se fue porque los arcoiris la enferman? Enfermero, vi un arcoiris y también me harán hacer uno. Voy a comenzar con fondant de mis colores favoritos. Los voy a mezclar hasta que tengan el color que busco. ¡Oh, parece que ya casi está! ¿No es genial lo elástico que puede ser el fondant? Es tan divertido trabajar con él, me encanta. Bien, tengo mi selección de colores. Solo necesitan un poco más de forma. No quiero bolas de colores, por supuesto. Necesito líneas largas y delgadas. Esta es la mejor manera de hacer un arcoiris después de todo. Los pondré todos juntos. Y ahora puedo darles formas de arcoiris. ¡Ah, mira lo lindo que ya se ve! Usaré este cuchillo afilado para cortar los trozos extra en los extremos. Ahora solo necesito mi pastel. Aquí vamos, es bonito y alto. Perfecto para un pastel arcoiris. ¡Wow! ¡Mira la altura de ese maravilloso pastel! Muy bien, tengo mi arcoiris aquí. No son los típicos colores del arcoiris, pero eso es lo que me gusta de él. Déjame ponerlo justo aquí en la parte superior del pastel. A continuación tengo fondant de color blanco. Y eso es porque es hora de hacer algunas nubes. Son fáciles de hacer. Puedo solo usar mis dedos para moldear las formas que quiero. ¡Oh, Dios mío! Quedaron tan lindas. Solo tendré que asegurarme de que estén en los lugares correctos del pastel. Volvamos a mi fondant blanco. Voy a estirar este. Necesito que sea bonito y plano para poder cortar algunas formas. Tengo mi cuchillo y voy a ir bien despacio. De esa manera las curvas serán suaves y uniformes. Sí, hice una silueta de unicornio. Es hora de adornarlo. Solo un poco de detalles aquí y allá realmente hace la diferencia. Y un contorno alrededor de su cabeza realmente lo hará destacar. Algo que por supuesto quiere cualquier unicornio. Solo faltan algunos pasos para terminar. No puedo olvidar dibujar el resto de su mandíbula y su ojo con largas y bonitas pestañas. Ahora por fin puedo hacer mi parte favorita, su melena de unicornio. Va a ser tan colorida, pero no podemos olvidar una última cosa importante, su cuerno. Más fondant. Bien, aún no hemos terminado. Eso debería ser lo suficientemente fino. Y tengo estos cortadores de galletas para usar. Hice un montón de estrellas y ahora puedo liberarlas. Bien, pero tienen que ser más bonitas. Es hora de un poco de brillo. La purpurina comestible es muy divertida de usar. Usaré una dorada para que haga juego con el color del fondant. Es hora de ponerlas en el pastel. Tal vez ponga otra aquí abajo para equilibrar el diseño. Mira todas esas estrellas brillantes y bonitas. Me encantan. Y por supuesto, también tenemos el unicornio y el arco iris. Con las pequeñas nubes esponjosas para acompañarlo. Muy bien, creo que mi pastel está oficialmente listo. Oh, Enid, es un pastel absolutamente maravilloso. Merlina, escucha, tengo una solución para tu problema. Estos lentes harán que no tengas que ver los colores. ¿No tendré que ver los colores? Déjame probarlos. Me quedan bien y ahora me siento mucho más tranquila y serena. Gracias por tu ayuda, enfermero. Buena suerte con todos los arco iris. Oh, estás de vuelta y tienes lentes de sol puestos, supongo. Algo raro sucede allí, pero voy a dejarlo pasar. Pero supongo que tengo que nombrar una ganadora. A ver, el hijo, ¿ah? Merlina, es una broma. Ni siquiera es un pastel, la verdadera ganadora es Eni, obviamente. Yuppie, unicornios y arco iris para siempre. Bueno, ¿qué crees que deberíamos hacer con nuestros últimos pasteles? Ya sé, ¿qué tal ustedes mismas? ¿Nosotras mismas? ¿En serio? Ya tienen su desafío, hagan un pastel juntas. Bueno, esto no suena muy fácil. Tengo mis herramientas, estoy lista para empezar. ¿Tienes razón? No hay razón para quejarse, también debería prepararme. De todos modos, siempre es divertido trabajar con crayones de colores. No uso colores ni crayones, mi lápiz estará bien. Hazlo tuyo, Merlina. Yo dibujaré un cupcake. Hmm, ambas están encarando esto de diferentes maneras. Será interesante ver cómo terminará esto. Muy bien, he completado el diseño con el que quiero trabajar. Yo también, aunque el mío es más colorido. Pero supongo que eso realmente no sorprende a nadie en este punto. Ahora voy a empezar con esta barra de chocolate. ¡Wow! Eso se ve rico, pero yo empezaré con crema batida. Ahora necesitaré esta sartén y calor. Comenzaré a calentar esta sartén para poder derretir estas chispas de chocolate. Eso debería ser suficiente para mis planes. Debo seguir removiendo para que no se queme el chocolate. Eso debería bastar para lo que quiero hacer. Ya está derretido, así que es hora de retirarlo del fuego. A continuación me verteré en un tazón, aunque en realidad es un molde gigante. El chocolate tendrá que enfriarse y quedar duro. Es el momento de quitar el chocolate del molde, pero tengo que tener cuidado ya que no quiero romperlo. Listo, está fuera del molde. He hecho un bol de chocolate. Aquí tienes, Enid. Es hora que te pongas manos a la obra. Gracias, amiga. Voy a llenar este tazón con muchas golosinas, como mis malvaviscos arcoiris favoritos, por supuesto. Y ahora la crema batida que prometí. La rociaré encima de estos malvaviscos. Y también probaré un poco. A continuación, bombones de chocolate con cacahuates irán justo encima de la crema batida. Tantos colores realmente están haciendo que esto se vea muy bonito. Ok, eso debería ser suficiente. Merlina, te toca. Mientras hacías eso, hice la otra mitad de la esfera. No puede ser, lo encerraste por completo. Uh, realmente parecen estar trabajando bien juntas. Oh, Merlina, ¿qué haces con ese encendedor? Este alambre debe calentarse para perforar bien la cubierta de chocolate. Ahora que la bengala está en su lugar, puede encenderla. Entrará en combustión en cualquier momento. Allí va. Disfruto de una buena cantidad de fuego. ¡Yupi! ¡Mira lo brillante que es! Es como una celebración. Espera, ¿eso no explotará? ¡No! ¡Bum! ¡Ah! ¡No otra vez! Oh, uf. Veo que no pasó nada. Eso fue divertido, supongo. Enid, aquí hay algunos utensilios para ti. Gracias, Merlina. Supongo que es hora de probar un poco. ¡Ja! Golpear esta cáscara de chocolate es muy divertido. Ahora puedo probar un trozo de esta esfera de chocolate que hice. Yo también. ¡Mmm! Es tan suave y dulce. Pero ahora es el momento de la crema batida. Los dulces y los molvaviscos han demostrado que, de hecho, pueden trabajar juntas. Lo que significa que ambas ganan. ¡Felicidades! Oh, cierto. Sin abrazos. Me olvidé. ¡Wow! ¡Mira este pastel! ¡Se ve delicioso! No puedo esperar a probarlo. No tan rápido. Tengo algunos ingredientes extra para ustedes. Ayudarán a agregar los toques finales a sus pasteles. ¿Qué es esto? ¿Pimientos picantes? De ninguna manera. No me gusta cómo se ven. ¿Qué tienes tú? Yo tengo chocolate. Más suerte para la próxima. Esto se verá genial en mi pastel. Amo el chocolate. Yo también. ¿Lista? Uno, dos, tres. ¡Vamos! Colocaré el chocolate alrededor del borde del pastel. Se verá genial. ¡Oh, esto no es justo! Supongo que será mejor que empiece. Esto va a estar picante. ¿Por qué Luna recibe todas las cosas buenas? Ya odio esto. Aquí va. No puedo creer que esté haciendo esto. Ah, ya casi termino. ¡Oh, no! Tengo que apurarme. ¿A quién le importa cómo se ve? Tengo que vencer a Luna. ¿Hace calor aquí? ¡Ay! ¡Mis ojos! Están abiertos. ¡Ayúdame, me queman los ojos! Tienes que hacer algo, Luna. ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡No puedo ver! ¿Qué estás haciendo? ¡Fuera! ¡Es tan doloroso! ¡Hazlo parar! ¡Ayúdame, me queman los ojos! ¡Ayúdame, me queman los ojos! ¿En serio? ¿Tengo que hacerlo todo? Estos cuencos de leche las ayudarán a refrescarse. ¡Oh, mejor! ¡Oh, qué alivio! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Oh, mi torre de chocolate! ¡Esto es tu culpa! ¡Me pregunto qué sigue! ¡Hola! ¡Tomen esto! ¡Que se diviertan! ¿Unos botones? Supongo que deberíamos presionarlos. ¿Ah? No pasó nada. Eso fue decepcionante. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Sé lo que tengo que hacer. Seguiré presionando el botón. ¡Oh, eso fue decepcionante! Pensé que habría más. ¡Vamos! ¡Quiero más! ¡Dame las chispas! ¡Más! ¡Dámelas! ¡Oh! Lo intentaré también. Yo también quiero chispas. Ah, ¿hola? ¿Hay alguien ahí arriba? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Supongo que lo averiguaré pronto. ¿Dónde están las chispas? Creo que mi botón está roto. Tal vez las baterías se hayan agotado. Esto es ridículo. Probaré el mío de nuevo. Todavía nada. ¿Ah? Vaya, no me esperaba eso. ¡Oh, mira! Champiñones. Tomaré esto. Eso explica la cesta. ¿Hay más por ahí? ¿A dónde fue, Mimbi? Necesito que este estúpido botón funcione. Tú lo pediste. ¡Ja! Funcionó. ¡Wow! ¡Está lloviendo chispas! ¡Wow! Esto es increíble. Mira todos los colores. Mimbi, mira esto. ¿Dónde está? Tal vez debería presionar su botón también. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Huellas! ¡Mimbi, te encontré! ¿Qué estás haciendo? Estoy recogiendo setas, ¿ves? Volvamos a los pasteles. ¡Sí! Mira todas estas chispas. ¡Oh! Se ve delicioso. Lo sé. No puedo esperar para probarlo. Bueno, es hora de decorar mi pastel. Los champiñones no serían mi primera opción. Pero se ven bien. Los pondré aquí. Es una elección extraña para la cobertura de un pastel. Reglas son reglas. Mmm, ya no queda ningún hongo. Debería ser suficiente. Ah, sí, seguro. Tu pastel es interesante. Espero sacar algo bueno esta vez. Oye, esto es para ti. Oh, esto debe ser un error. ¡Por fin! Tengo un ingrediente delicioso. Estas fresas se ven tan jugosas. ¿Es eso un gusano? ¡Oh, apestan! Mmm, no puedo esperar para probarlas. Esto no está bien. Quiero hablar con alguien. Oye, regresa aquí. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ups! Lo siento. Necesitarás esto. ¡Nos vemos! ¿Una caña de pescar? Ah, está bien. Ya entiendo. Son tan frescas. Espera. No me gusta el aspecto de estas semillas. Tengo que hacer algo al respecto. Mejor me pongo a trabajar. Esto podría tomar algún tiempo. Bien, hagamos esto. Nunca había pescado. Esto será divertido. Espero pescar algo. Ah, ¿Mindy? No puedo hablar. Tengo que concentrarme. No quiero dejar ninguna semilla. ¡Te tengo! Esto es intenso. Gracias. Ok, eso es raro. Como sea. Sabes, la pesca es un poco aburrida. Nada aún. Ven, pescadito. Oh, una fresa. Ah, Mindy nunca lo sabrá. Mmm, están ricas. Despiértame si pasa algo. ¿Qué fue eso? Pico algo. Vamos. Lo hice. Una fresa sin semillas. Está dando pelea. Oh, oh. Eso no es bueno. ¿Qué? ¿Por qué hay un pez en mi pastel? Está arruinado. Oh. Luna. Ups. Me llevaré estas fresas. Oye, son mías. Intercambiamos. Tienes mi pescado. Pero se verá mejor en mi pastel de todos modos, ¿ves? Pero son bien. Como sea. ¿Qué? ¿Más pescado? ¿Cómo pasó eso? Lo siento. Hola, señoritas. Oh, galletas. Mis favoritas. ¿Brócoli? ¿En serio? ¿Esto es una broma? Llévatelo. No lo quiero. No me importa. En serio, es tuyo. Pero no lo quiero. Insisto. Pero, Lili. ¿Cuál es el punto? ¿Es bueno para ti? Es fácil para ti decirlo. Como sea. Lo pondré en el pastel. ¿Pero dónde? No hay espacio. Esto es molesto. ¿Mindy? Mira. ¿Una licuadora? Supongo que haré jugo de brócoli. Bueno, aquí va. Míralo. Esto va a ser asqueroso. Sí. Lo es. Oh, me quedé sin leche. Voy a poner las galletas en el pastel. Este parece un buen lugar. Es la última. Es una obra de arte. No puedo decir lo mismo del mío. Tal vez no sea tan malo. No, huele horrible. ¿Mindy? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Está bien. Es solo brócoli. Oh, es repugnante. Luna. ¿Por qué lo oliste? Nunca volveré a comer brócoli. Tengo que ponerlo en el pastel. Esto es lo peor. Solo míralo. Oh, tal vez podría fingir que es glaseado. Un glaseado horrible y asqueroso. Es suficiente para quitarte las ganas de comer pastel. Bien, eso es suficiente. Puedo olerlo desde aquí. Voy a vomitar. Guau, es perfecto. Eso es horrible. Espera, tengo una idea. Oh, ¿qué estás haciendo? Un giro final. Buen provecho. No puede ser. Espera, yo no accedí a esto. ¿Qué habías dicho? Reglas son reglas. Súperalo. He cometido un gran error. Oh, ¿podemos hablar de esto? Vamos a probarlos. ¿Tenemos que hacerlo? Guau, se ve tan delicioso. Mmm, es tan rico. Bien hecho, Luna. Deja de restregármelo. Oh, es muy malo. Sí, pensé que lo sería. Podría comer esto todo el día. Prueba un bocado de esto. De ninguna manera. ¿Lista para hacer el pastel de cumpleaños de papá? Ahí vamos. Oh, cuidado con la masa. Ahora tiramos las chispas. Oh, sí, póngames mucho de esto. Y finalmente la vela. Funciona, ¿verdad? Ven, papá. Feliz cumpleaños. ¿No siguieron una receta? Deseo que ambas sean retadas. ¿Qué es esto? Bienvenidas. Hola. Hora de poner a prueba esas habilidades para hornear. ¡Guau! Este lugar tiene lo mejor. Oh, sí. Bueno, aquí tienen. ¡Oh, guau! Yo primero. ¡Oh! ¿Y? ¡Guau! Son un montón de cosas. ¿Colorante artificial también? Y yo. No parece comestible para nada. Debo ser creativa con esto. Mmm. Al menos tengo más cosas con las que trabajar y empezaremos con el pastel. Ya está. Es una buena consistencia. Luego agregamos algo de cremosidad. Debería suavizarlo un poco. Bien. Ya tengo una masa. Esto me ayudará a crear lo que quiero. ¿Puedes adivinar lo que será? Ahora que está bien verde, puedo empezar a formarla. Ahora que está plana, vienen los cortadores. Algunas impresiones ayudarán. Así está mejor. ¿No parecen reales? Ahora viene la siguiente parte de mi creación. Algo de colorante artificial ayudará. ¿Ves lo que digo? Aplástala y prepara tu bola de pastel. Una vez que esté envuelta por completo, hay que darle la textura adecuada. ¿Ya sabes lo que es? ¡Exacto! ¿Te alegra que no sea un plátano? Luce suficientemente bueno para comer. Ajá. Uy. Creo que puedo hacer algo similar. ¡Oh! Esto es difícil. ¿Pañuelo? Sí, eso está mucho mejor. ¡Gracias! ¡Uf! ¿Qué dices si lo cortamos? ¡Tan tierno! ¡Hola, dulzura! ¡Mua! ¡Mua! ¿No puedes ser más realista? ¡Uf! ¡Concéntrate! ¿Bueno? ¿Qué te parece? ¡Oh! No puedo competir. ¿Para mí? ¡Gracias por compartir! ¡Buen provecho! ¿Reconocen esto? ¡Considérense inspiradas! ¡Ah! ¡Uh! ¡Esto es increíble! ¿Por dónde empezamos? Bueno, sí puedo trabajar con esto. Se pegan bien. ¿Ves? ¡Se ve bien! Espera un momento. Puedo usar todo esto aquí. ¡Se ve elegante, ¿no? ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Tan pegajoso! Creo que estoy enamorada. ¡Eso completa la primera mitad! Y ahora un gran estallido de color. ¡Fácil! ¡Esto es lo que yo llamo una obra maestra! ¡Oh, guau! ¡Ni siquiera has empezado en el tuyo! ¡Estaba ocupada comiéndomelo todo! ¡Esto funcionará, ¿no? ¡Listo! ¡Bonito, aunque está un poco frío! ¡Qué diablos está haciendo! ¡Se ve rico! ¡Jeje! ¡Qué mejor glaseado que yo! Toma, déjame ayudarte. Algo de color siempre ayuda. ¿Pero qué más? ¡Claro! ¡Una cereza encima! ¡O un enam-em! ¡Al menos! ¡Ay, le encanta estar en la pastelería! ¡Oye, yo también quiero jugar con ella! ¡Vamos, comparte! ¡Suéltala, por favor! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mi culpa! ¡Ups! ¡Es nuestro próximo reto! ¡Después de ti! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Hay mucho que hacer aquí! ¡Oh! Bueno, esto se ve interesante. ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Ja! ¡Agárrate fuerte, amiga! ¡Me gusta! ¡Estoy inspirada! ¡Ja! ¡Asombroso! Esto te mantendrá protegida. ¡Guau! ¡Creo que puedo hacerlo aún mejor! ¡Aguanten ahí, piernas! ¡Bien! ¡Hora de la gelatina! ¡Qué llueva! ¡Mira toda la gelatina! ¡Guau! ¡Qué día! ¡Oh! ¡Oh! Yo también puedo hacer eso, ¿sabes? El mío solo se ve un poco diferente. ¿Te encantan las chispas, no? ¡Interesante! ¡Oh no! ¡Tenemos un derrame! ¡Pura magia! ¡Asco! ¡Cuidado! ¡Y a levantar! ¡Funcionó de verdad! ¡Déjame probar! ¡Y fracasar! ¡Habla por ti! ¿Acaso esto ayuda? ¡Solo se está poniendo peor y peor! ¡Uh! ¡Esto es algo que hay que ver! ¡Tu pastel por otro lado! ¡Es todo lo contrario de magnífico! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! Esto requiere pensar un poco. Claro, es suntuoso. Veamos qué puedo tomar aquí. ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Alguien está revisando mi basura. ¡No es justo! ¡Es mía! ¡Oye! ¡Oh sí! ¡Eso es bueno! ¿Quién dijo que estos no pueden ser postres? ¡Uf! ¡Se ven bien en el verde además! ¿No crees? ¡Nyam! ¡Claro! ¡Sé exactamente qué hacer con el mío! ¿Quieres pagarme para salir de esto? ¡Lo tomaré! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Este es el momento ¡Este es el momento que he estado esperando! ¡Es todo tuyo! ¡Nada como ver a un verdadero profesional hacer su magia! ¡Y esta vez será excepcional! ¡Después de todo! ¡Estos ingredientes son fuera de serie! ¡Oh sí! ¡Pero aún no hemos terminado! ¡Las gotitas de glaseado siempre son un deleite! ¡Y eso es lo que yo llamo un pastel! ¡Uf! ¡Otra vez no! ¡Iba a comerme eso! ¡Nada mejor que un jugoso pepinillo! ¿Pensabas que había terminado? ¡Aún tengo mucho que hacer! ¡Tenemos la forma y es hora de los detalles finos! ¡Listo! ¡Sólo faltan unas pequeñas líneas! ¿Ya puedes notar lo que es? ¡Sólo un verdadero profesional puede hacer esto! ¡Bien suave ahora! ¡Es tan fácil trabajar con esto! ¡Puedes crear casi cualquier cosa! ¡Bueno, ahí está! ¡Ahora los hermosos ojos! ¡Precioso! ¡Ahora la parte verdaderamente suntuosa! ¡Oro de verdad, nene! ¿Te gusta? ¡No puedo competir con eso! ¡Oye, lo compré sin hacer trampa! ¡Sí! ¡Tengo estos grandes huesos para agregar! ¡Aún huelen bien, ¿no? ¡Nunca desperdicies ingredientes, digo yo! ¡Casi me olvido de estos! ¡Gus fantásticos! ¿Alguien quiere picante? ¡Nada como el olor a tabasco! ¡Y ya estoy por terminar! ¡Excepto por... ¡Sí! ¡Está muy atorado ahí! ¡Oh, no lo creo, señorita! ¡Este zapato es mío! ¡Oh, oh! ¡Y pastel! ¡No puedo creerlo! ¡Pero oye! ¡Al menos lo terminé! ¡Yo lo llamo pastel chatarra! ¡Me voy a descomponer! ¡El tuyo se ve muy sabroso! ¡Oh! ¡Al menos lo intentaste, cariño! ¿Qué sigue? ¡Oh! ¿Realmente tenemos que abrirlos? ¡Estoy cansada! ¡Oye! ¡El mío se ve bien! ¡Y está listo para comer! ¡Oh, wow! ¡El mío también tiene muy buena pinta! ¡Sí que nos ganamos este postre! ¿Qué está pasando? ¡Mis manos! ¡Hemos vuelto! ¡No más hornear! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hagamos algo especial! ¡Me leíste la mente! ¡Mmm, tierra! ¡Va a estar delicioso! ¡Justo como mamá solía hacer! ¡No puedo esperar a probarlo! ¡Pero le falta una cosa más! ¡Pero qué! ¡Mmm, déjame pensar! ¡Será mejor que vaya a la tienda! ¡Hay muchas cosas para elegir! ¡Eso es! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Crema! ¡Manos fuera, rubia! ¡Ya la vi primero! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¡Esto es emocionante! ¡Oh! ¡Me pregunto qué es esto! ¡Vamos! ¡Ábrelo! ¿Un botón rojo? Esperaba algo con un poco más... ¡Wow! ¡Presionémoslo! ¡Algo! ¿Qué? ¿Dónde está tu sentido de la aventura? ¡No sabemos lo que hace! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡No! ¡Pasta! ¡Eso sería muy malo! ¡Wow! ¡Qué imaginación! ¡No te preocupes! ¡Seguro que saldrá bien! ¡Aquí vamos! ¡Pastel! ¡Woohoo! ¡Ya ves! ¡Todo está bien! ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! ¡Voy a disfrutar de esto! ¡Espera! ¡No tan rápido! ¡El botón! ¡Ah, sí! ¡Por supuesto! ¡Tengo que presionarlo! ¡Adelante! ¡Deseame suerte! ¡Pensé que algo pasaría! ¡Oh! ¡Es como un concurso! ¿Dónde va a parar? ¡Es un dulce! ¡Mi favorito! ¡Esto es genial! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Genial! ¡La pondré en mi pastel! ¡Va a ser muy colorido! ¡No puedo esperar a probarlo! ¡Se ve increíble! ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Es mejor de lo que pensaba! ¡Mmm! ¡Es tan ligero y esponjoso! ¡Mmm! ¡Buena elección! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Por favor! ¡Que sea algo bueno! ¡Estoy muy nerviosa! ¿En serio? ¿Me dan pepinillos? ¡No me parece justo! ¡Ew! ¡Lo intentaré! ¡Lo pondré aquí! ¡Bien! ¡Está crujiente! ¡No me gusta! ¡Mejor suerte la próxima vez! ¡Hagamos girar la ruleta! ¡Espero que sea algo bueno! ¡Ja! ¡Te lo mereces! ¿Por qué? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Correo aéreo! ¡Esto va a ser picante! ¿Pastel con mostaza? ¡Guácala! ¡Acabemos con esto! ¡Wow! ¡Eso es picante! ¡Estoy muy asustada! ¡Puedo hacerlo! ¡Ok! ¿No está mal? ¡Oh oh! ¡Está muy mal! ¡Oh bueno! ¡Así son las reglas! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! ¡Oh sí! ¡Perfecto! ¡Woohoo! ¡Justo lo que quería! ¡Que lluevan globos oculares! ¡Qué rico! ¡Esto será genial! ¡Se me hace agua la boca! ¡Slorp! ¡Lo quiero todo! ¡Mmm! ¡Son blanditos! ¡Puedes sentirlos explotar! ¡Oye! ¡Te veo! ¡Qué asco! ¡Cómo puedes comer eso! ¡Espero que no me pase nada parecido! ¡Oh no! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Ah! 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 ¿Diste eso? ¡Tengo un regalo para ti! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Eso es sangre! ¿Qué se supone que haga con esto? ¡Yo no me siento muy bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me pasé lo mismo la primera vez! ¡Ah! ¿Vas a comer eso? ¿Qué? ¡No puedo alcanzarlo! ¡Se va a estropear! ¡Ok! ¿Qué me toca? ¿Qué? ¡No! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡No! ¡Se los ruego! ¡Ajo! ¡Es una broma! ¡Puede oler mi miedo! ¡Ah! ¡Cómo pueden los humanos comer esto! ¡Tal vez solo una la vida rápida! ¡Yuck! ¡Quemba! ¡Espera! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Oh oh! ¿Puedo ir primero? ¡Adelante! ¿Ah? ¿Un vaso vacío? ¿Qué está pasando? ¿Qué tienes tú? ¡Averigüémoslo! ¡Oh! ¡Mira esto! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Esto no puede estar bien! ¡Culpa al juego! ¡No a mí! ¡Necesito una cosa más! ¡Siempre tengo esto a mano! ¡Nunca se sabe cuándo se va a necesitar! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Estas fresas se ven tan jugosas! ¡Hola amiga! ¡No hagas eso! ¡Adentro! ¡Leche! ¡Buena elección! ¡Fuera de aquí! ¡Necesito concentrarme! ¡Vamos a batirlo! ¡Se acabó! ¡Me largo de aquí! ¡En cualquier momento! ¡Un delicioso y fresco manjar! ¡Wow! ¡Realmente espero que nadie haya visto eso! ¡Será mejor que vaya a clase! ¡Necesitaré este libro! ¿En serio? ¿Nada? ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Wow! ¡Me encanta este programa! ¡No puede ser! ¡Es mi momento de brillar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ah! ¡A volar! ¡Oh! ¡Espera! ¿Es un murciélago? ¡Fuera de aquí! Ok, esto no salió según lo planeado. ¡Oye! ¿Cómo estás? ¡Te ves asustada! ¡No es fácil ser un vampiro! ¡Tengo mucha sed! ¡Mmm! ¡Ese es un problema! ¡Quizás pueda ayudarte! ¡Espera un segundo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Prepararé un sabroso cóctel! ¡Añadiré algunos dientes brillantes! ¡Tienen que ser bien frescos! ¡Ahora el refresco! ¡Mira todas esas burbujas! ¡A continuación necesitaré colorante alimentario rojo! ¡Llenaré este tazón pequeño! ¡Mira qué color! ¡Esto es perfecto! ¡Ahora llenaré esta jeringa! ¡Le va a encantar a la vampiro! ¡Creo que es suficiente! ¡Pondré esto en el vaso! ¡Ahora le daré un empujoncito! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Creo que está listo! ¡Oh! ¡Casi me olvido del popote! ¡Tadá! ¡Hice esto para ti! ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué dulce! ¡Eres la mejor! ¡Hm! Ok, tengo que irme. ¡Me estoy mareando! ¡Ya casi está! ¡Con eso debería bastar! ¡Lo verteré en el vaso! ¡Mmm! ¡Se ve muy delicioso! ¡Sé que va a ser rico! ¡Pero no he terminado! ¡Lo cubriré con crema batida! ¡Cada vez es mejor! ¡Ahora necesito chispas! ¡Se ve tan bonito! ¡Y esta es la guinda del pastel! ¡Guau! ¡Es como una obra de arte! ¡Oh! ¡Mira este unicornio! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Qué elegante! ¡Mira mi bebida! ¡Guau! ¡Estoy impresionada! ¡¿Cómo la hiciste?! ¡Mmm! ¡No importa! ¡Es un secreto familiar! ¡Vepamos! ¡Guau! ¡Es lo mejor que he probado! ¡Está delicioso! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Bueno, supongo que entraré. Tengo una entrega de pastel para Betty. ¿Hola? ¡Oh! ¡Auch! ¡Lo siento! ¡Ya voy! ¡Uf! ¿Quién eres tú? ¿Pasteles de lujo? ¿Y tú qué eres? ¿Pastel mediocre? ¡Oye! ¡Eso fue grosero! ¡Toma esto! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres jugar sucio? Yo puedo jugar sucio. ¡Mmm! ¡Ahora verás! ¡Oh! ¿Sí? ¡Sí! ¡Toma esto! ¡Ahora sí que estoy enojado! ¡Ja! ¡No puedo creerlo! ¡Esto significa guerra! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Qué está pasando aquí abajo? ¡Ah! ¡Te ves hermosa! ¿Esos son mis pasteles de boda? ¡Se acabó! ¡Declaro un desafío de decoración de pasteles! ¡Oh! ¡Caray! ¡Bien! ¡Como sea! ¡Supongo! ¡Oh! ¡Este sombrero me está volviendo loco! ¡En fin! Entonces, yo iré primero. Supongo que este es un buen punto de partida. Me pregunto qué tengo yo. ¿Pan? ¿Y pepitas de chocolate? ¿Tengo que hacer pastel con esto? ¡Mmm! ¡No puedo perder el tiempo! ¡Ven aquí! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Necesito un trago! ¡Mmm! ¡Picante! ¡Oye! ¡Quiero uno! ¡Gracias! ¡Salud! Ok. Nadie está horneando todavía. ¡Delicioso! Todavía bebiendo el tuyo, ¿eh? Entonces será mejor que me ponga a trabajar. ¡Mira este color intenso! ¡Espléndido! Realmente resalta sobre el blanco. Solo una cuidadosa llovizna, seguida de la copa. ¿Pero qué le falta? ¿Dulces? ¡Gracias! Puedo trabajar con esto. Menos mal que combinan con mi gama de colores. ¡Qué bonito! ¡Mira todo ese rojo! Con pequeños y bonitos toques. Bastante romántico, creo yo. ¿Qué te parece? ¡Él ni siquiera empezó! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Es de chocolate sólido! ¡Pero yo puedo cambiar eso! ¡Lo encontré! ¡Sube el calor, bebé! ¡Te convertiré en glaseado en un santiamén! ¡Tadá! Hagamos que este pan sea una dulzura. Pero sin toda esta corteza. ¡Mucho mejor! Ahora añadiré el chocolate. Lo pondré sobre otro trozo. Lo haré de nuevo. Igual que con un pastel. Seguiré hasta que esté bien alto. No existe tal cosa con demasiado chocolate. De todos modos, hay que cubrir todo el pan. ¡Huele muy bien! ¡Mmm, mira eso! ¿Puedo mejorar mi diseño? ¡La respuesta es sí! ¡Bum, bebé! Pero aún no he terminado. Tengo esto. No es el más fresco. Pero nadie más tiene por qué saberlo. ¿Qué tal unos pepinillos? Y anchoas para terminar. Llamo a esto mi obra maestra. ¡Brillante! Sí, mira esto. ¿Es eso comestible? ¡Caray! ¡Dos pasteles interesantes! ¡Oh, eso es bueno! ¿Y? ¿Es lo suficientemente interesante como para ganar? Es un pastel salado sin duda. ¡Oh! ¡Es exactamente lo que he estado anhelando! ¡Tú ganas! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Lo logré! Realmente se ve muy bien. Solo nos falta una pequeña cosa. La vela de cumpleaños. Por favor, esto es lo que se llama una vela de cumpleaños. Como sea, es la hora. ¡Encendámoslas! Estoy listo. ¿Vas a usar ese plato? El mío es mucho mejor. ¡Oh, eso ya lo veremos! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Jay! ¡Es tan divertido! ¡Te mostraré lo que es divertido! ¿A qué sabe? ¡Acabo de maquillarme, Nick! ¿Sabes qué? ¡Es hora del pastel! ¿Ah, sí? ¡Come, cumpleañera! ¡Oh! ¡No puedo creer que hicieras eso! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué es este lugar? ¡Es una especie de desafío! ¡Bien! ¡Yo iré primero! ¡Oh! ¡Qué pastel tan bonito! ¡Pero dolorosamente simple! ¡Abre el tuyo! ¡Oye! ¡El mío es igual al tuyo! ¡Oh! ¡Qué decepcionante! ¿Hola? ¿Sí? ¿Un poco de ayuda? ¡Por las molestias! ¡Suena bien! ¡Ah! ¿Celoso? ¡Empecemos! ¡Espera! ¡Esa es espuma de afeitar! ¡No! ¡Oh! ¡Olvidé mis lentes! ¡Dios! ¡Esto es lo que buscaba! ¡Glaseado cremoso de vainilla para ganar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es tan hipnotizante! ¡Mmm! ¡Es relajante! ¡Es relajante, ¿no? ¡Sigue girando! ¡Tienes mucho sueño! ¡Ok! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Solo vete! ¡Fuera de aquí! ¡Qué falta de respeto! ¡Ok! ¡No tengo todo el día, ¿sabes? ¡Voy a poner esto en marcha! ¡No podemos olvidarnos de los costados! Nada es tan suave como el oro ¿Lo ves? ¡Ahh! ¡Solo sigue glaseado! ¡Estoy a punto de terminar aquí! ¡Ah! ¡Qué agotador! ¡Uf! ¡Ups! ¿Y ahora qué? ¡Un momento! ¡Estoy en algo! ¡Este es un pastel que hace agua a la boca! ¿A quién no le gusta el dinero, verdad? ¡Genial! ¡Lo logré! ¡Sí! ¿Qué? ¡Viva así! ¿Ah? ¿Qué hiciste? ¡Oh no! Metí el codo en el mío Será mejor que piense rápido Tal vez deba empezar de cero Lo que significa destruir esto ¡Guau! ¡Es tan húmedo! Ahora que llueva chocolate No debo olvidarme de la leche Luego lo mezclaré todo así Esto sienta bastante bien, la verdad Cuando esté compacto, dale la vuelta al bol Ahora pon más envoltorio de plástico Y aplanarlo con un rodillo Sí, se ve bien Una vez que hayas hecho esto un cuadrado Levanta el plástico Luego viene el glaseado blanco No te preocupes Lo expandiré Queremos que la superficie sea blanca Utilice el plástico para enrollar el pastel Eso es ¿Puedes creerlo? Oh, pero no puedo competir con dinero Mira sus joyas Ah Ya sé Gracias No puedes llevarte mi anillo Entonces, ¿cómo es que acabo de hacerlo? ¿Es en serio? Mira ese brillo Eso es genial Tengo algo aquí ¿Algo? Supongo que eso es todo Pero es mejor que nada Ahora esto hace juego con los destellos de diamantes Se ve bastante elegante Si me preguntas a mí ¡Guau! ¡Ah! Patético Entonces, ¿qué piensas? ¡Gané! ¡Lo sabía! ¿Puedo recuperar mi anillo? Supongo que sí ¿Es una broma? ¡Estás muerto! ¡Sigo siendo la ganadora! Esta es la vida No hay nada como una buena cena Este pilete tiene una pinta deliciosa Espera ¿Qué es ese ruido? Atrapada Hola ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Te ayudaré ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Mira Se acaba de caer No puedo creer que hicieras eso Dos pueden jugar a ese juego No, no te atrevas Intenta detenerme Lo quiero todo Sí que sabe bien Lo sé Es tan ligero Qué asquerosos modales en la mesa No en mi restaurante Tengo que parar esto ¡Alto! ¿Dónde estamos? Oh, eres tú Bienvenidos al desafío culinario Vale, suena bien ¿Sí? ¿Listas para el primer reto? Quiero que hagan... ¡Tostadas! Eso parece fácil Tengo personal que cocina para mí ¿Pero qué tan difícil puede ser? Espera Esta tostada está cruda ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Oh Esto es tan injusto Oye, necesito ayuda Oh, cierto Con esto debería bastar Un placer hacer negocios con ustedes ¿Quieres más? ¿De verdad? Todo lo que tengo son piedras preciosas Espero que sea suficiente No debería llevar mucho tiempo Oh, eso es un montón de tostadas No puede ser Es una torre Yo también puedo hacerlo Estoy un poco corta de efectivo ¡Ay, araña! Esto es para ti Dame la tostada ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Me servirá ¡Qué rico! Oh, eres tan molesta Mira esto No voy a untar mi tostada con mantequilla Voy a añadir algo de glamour Será el brindis más caro del mundo Oh, definitivamente necesito un poco de oro Esa tostada vale más que yo Oh, tengo una idea Portaré pan en trocitos Esas flexiones de karate están dando frutos Con eso debería bastar Ahora los apilaré Fácil, un resbalón y todo se arruina Es como un juego de jenga ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Ah, es tan injusto! Tal vez todavía pueda arreglarlo ¡Ups! Culpa mía Me acabas de dar con una sartén Lo que sea Casi he terminado Pondré el pan en la sartén Ahora subiré la temperatura Hay que seguir moviéndose No quiero quemarlo Ahora el ingrediente especial Cacao en polvo Lo rociaré un poco Luego lo mezclaré ¡Mmm! Huele tan bien Creo que está listo Puedo quitarlo del fuego Lo verteré en el tazón He terminado con este sartén Después necesito un vaso de leche ¡Mmm! Agradable y fresco Añadiré esto al tazón No demasiado No quiero que quede empapado ¿Cómo va por allí? Mira, es una obra maestra Tiene todo lo que me gusta Sí, me doy cuenta ¡Oh! Tip-tok, señoritas Enseñen las costadas Creo que estarás encantado ¡Mmm! Muy interesante Tiene estilos opuestos Espera un segundo Eso es oro Nunca he visto nada igual Me gusta mucho Sabía que lo harías Estoy muy orgullosa ¡Bravo! A ti, Gina Y ahora es la prueba del sabor ¿No podemos comerlo? No, pero yo sí Me encanta mi trabajo ¡Aquí va! Es una sensación de sabor Me gusta ¡Uf! ¡Qué alivio! Es tan chocolatoso Y la leche ¡Wow! Hora del plato número dos ¡Mmm! 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 ¡M! 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 ¡Mira mis ojos! Siempre quise una sonrisa resplandeciente ¡Guárdalos! Pueden prestarme atención Ahora quiero que me preparen una bebida refrescante y exótica ¡Mmm! Tengo que pensar en esto ¡Vámonos! ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¿Ese árbol siempre ha estado ahí? ¿A quién le importa? Es justo lo que necesito Una granada recién recogida ¿Hay algo mejor? Necesito abrirla ¡Oh! Esto es difícil ¡Oh! Por favor Necesito hacer una llamada ¿Hola? Sí, necesito hacer un pedido ¡Vaya! Ya estás aquí ¿Querías leche? ¡Eso fue rápido! Acaba de salir la vaca ¡Muah! Tesoro blanco Esto es justo lo que necesito Tengo grandes planes para él ¿Olvidas algo? No es gratis ¡Oh! Sírvete ¡Oh! Brillante Llama cuando quieras ¡Bye, bye! Nos vemos ¡Oh! Eso es hacer trampa ¡Estoy tan enfadada! ¡Oh! ¡Vaya! Lo hice Estoy agotada Tengo que quitar las semillas Y luego ponerlas en esta bolsa ¡Cuidado! Las necesitaré todas Esto facilitará mucho las cosas Solo necesito sellar la bolsa No quiero líos Y ahora tengo que trabajar mi estrés Está exprimiendo el jugo Se me hace agua la boca Va a ser tan sabroso Creo que lo tengo todo ¡Vaya! Mira qué color Estoy muy contenta con esto Es hora de verterlo en el vaso Quiero hasta la última gota Y por último un popote ¿Cómo te va? Vierto la leche condensada en un plato Es tan pegajosa ¿Y ahora qué? ¡Ah! El oro lo mejora todo Mmm... Déjame ver Esto debería funcionar Solo necesito virutas Siempre tengo un lingote de oro a mano Nunca se sabe cuándo se va a necesitar Eso debería bastar Mmm... Lo mojaré en la leche condensada Quiero una pequeña capa Alrededor del borde así Luego lo prensaré En las virutas de oro La leche condensada Actúa como pegamento No quiero lagunas ¡Guau! ¡Es tan bonito! A veces me sorprendo a mí misma Pero aún queda trabajo por hacer Verteré la leche en la copa Los llenaré hasta arriba Necesitará algo de sabor Un poco de picante Tengo una canela dorada especial Es como súper raro Pero solo quiero lo mejor Lo sé Está celoso No, no lo estoy Bueno, supongo que averiguaremos Quien hizo la mejor bebida Ah, terminaste Es un poco básico Pero seguro que tiene mucho sabor Vas a sorprenderme, Eli Mira esto Es cremoso, dorado Y totalmente delicioso Excelente trabajo Ambas siguen sorprendiéndome Brindo por eso ¡Salud! Lo estoy deseando ¡Qué bueno! Y el oro es tan refrescante Ah, sabe a paraíso tropical Mmm, esto está muy bueno Necesita burbujas Necesita burbujas ¿De dónde salió esto? Es hora del postre ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Ya sé ¿Por qué no es un éxito? No puedo dejar que hagas esto Mira mi anillo Vaya, me quedaría genial ¡Dámelo! No Eres una provocadora No es un anillo cualquiera Muy impresionante, ¿ah? Podemos usarlo para cortar la sandía ¿Eres como un espía? Es lo más increíble que he visto No puede ser Esa era una idea mucho mejor que usar mi cabeza Necesito sacarlo Y tengo justo lo que necesitas Mmm, es tan jugoso Agüecaré una de las mitades Y puedo llenarla con las bolas de sandía Hay algo tan relajante en esto Me gusta mucho Una primicia más Eso debería bastar Mmm, me lo comería todo ahora mismo Echa un vistazo, Eli ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, muy elegante! Mmm, ajá Vueltas y más vueltas Ahora estás bajo mi hechizo Ahora estoy bajo su hechizo Vaya, eso realmente funcionó Me vas a hacer un postre Ajá Estoy esperando Puedes contar conmigo Añadiré gelatina verde a este molde Llenaré cada uno un tercio Luego la dejaré cuajar Ahora puedo cubrirlo con gelatina blanca Estas botellas exprimibles lo hacen divertido Llenaré otro tercio Entonces lo dejaré Por último necesitaré gelatina roja Va a ser muy colorido y sabroso Dejaré que se asienta de nuevo Ahora lo sacaré del molde Mmm, gelatina de sandía Soy un genio culinario Estos son para ti Vaya, dámelos Sí, maestro Ahí tiene ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿Sí? ¿Qué puedo decir? Es todo mi propio y duro trabajo ¡Oh, oh! Espera ¿Hiciste eso para ella? ¡Eso es muy injusto! ¿Qué ha pasado? Es como si me hubiera desmayado No sé de qué estás hablando Hora de juzgar Mmm, déjame ver eso Me resulta familiar Pero me gusta Tienes un don para esto Tú harás mi trabajo después Mmm, ¿qué tenemos por aquí? Un tazón de sandía Simple pero eficaz Estoy muy orgulloso de los dos ¡Dense un aplauso! No estoy hablando contigo ¡Anímate! Oye, Gina Esto es para ti ¿En serio? Esperaba que dijeras eso Mmm, qué bueno Eso es lo que me gusta oír Mmm, eso es bastante profundo ¡Oh! ¡Oh! Yuku, esto es especial Quiero que preparen un sándwich Puedo hacerlo perfectamente Eh, eso es mío ¡Suéltame! Lo digo en serio Yo lo vi primero Vaya, eres fuerte ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! En realidad funcionó bien Sí ¿Quién lo hubiera pensado? Necesitaré algunas cosas más Guardo todo lo bueno aquí Nunca es demasiado cuidadoso ¡Oh! Eso es tan lindo ¿Tienes un huevo de oro? Sí Deberías ver el pollo Hay algo súper importante dentro Mira esto ¡Gaviar! Es mi favorito Es como caramelos Salvo que cuesta mucho más No necesito mucho Lo untaré en el pan Mmm, se ve tan apetitoso ¿Qué vas a hacer? Es un clásico Todo lo que necesito es ketchup Ahí va Es hora de ensuciarme las manos Por suerte los lavé Mmm, justo como mamá solía hacer ¡Ugh! No voy a comer eso ¡Deja de hacer lo que estás haciendo! Tengo un buen presentimiento ¿En serio? ¡Oh! ¡Gaviar! ¡Impresionante! También tienes buen ojo para la presentación Espero un momento ¿Qué es esto? Dulce, picante y delicioso tomate Realmente nos estás mimando Necesito probarlos ¡Cáiganlos! ¡Ah! Vale Este es mi día de suerte Ahí va la dieta Mmm ¿Cuál debo comer primero? ¡Wow! Prueba el mío Tengo una idea mejor Pruebo los dos Lo he vuelto a hacer Esto va en mi menú Es increíble Me alegro de que te guste ¿Quieres probar el caviar? Toma una cucharada Créeme, te sorprenderás Es lo mejor Esto es emocionante Bastante bien, ¿ah? ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Quiero más! Mmm Esta cosa vieja Creo que nos toca Ahora tomará un pastel Y deben decorarlo Suena divertido Ah, este pastel ya se ve muy bien Todo lo que tengo es un montón de galletas Ok, tengo un plan Quitaré esta pieza No lo necesito ¡Oh! ¡No lo tires! ¿Oh! ¿Quieres esto? Tómala, ahí lo tienes Se me hace agua la boca Vaya ¿Puedo tomar eso también? Hay mucho más ¡Me lo llevo! Lo tomaré todo No lo olvides ¿Qué tal un poco de chocolate para untar? ¡Wow! Estaba pegado ahí Es pequeño Pero puedes quedártelo Vaya, muchas gracias Es tan bonito Oh, he estado esperando esto ¡Ey! ¡Aquí abajo! ¿Tienes mi paquete? ¿Qué haría yo sin ti? ¡Hasta la vista! He estado esperando esto con impaciencia Es muy difícil de conseguir ¡Wow! ¡Es precioso! Es... Es lo que creo que es ¡Wow! ¿Cómo conseguiste eso? Conozco a la gente adecuada Una tableta de chocolate dorado Pero espera Hay más Esto es genial Le dará un poco de glamour a mi pastel Todo depende de la apariencia Y estoy haciendo un gran trabajo No sé Es demasiado Pero ¿a quién le importa? Ya sé Ya sé Necesitaré crema Lo echaré sobre mis galletas Nunca se tiene suficiente nata Lo cubriré todo Vale ¿Y ahora qué? Ah El chocolate para untar Puede ocupar un lugar de honor Mi trabajo aquí ha terminado Me comería eso ¿Estamos listas? Rayos ¡Cuánto oro! Esperaba esa reacción Quería que fuera una representación de mi personalidad No creo que eso sea un cumplido Y Gina ¡Wow! Estoy etupefacto ¿En el buen sentido? Claro que sí ¿Has hecho esto antes? Estoy asombrado de los dos ¡Bravo! Bravo Sinceramente bravo Creo que hemos terminado aquí ¿Cómo lo hace? ¡Oh! ¡Pastel! Compartámoslo ¿Acabamos de hacernos mejores amigas? Creo que sí Me prometí que no lloraría Deberíamos quedar más tarde Muy bien Puedo hacer esto ¡Sé valiente! Voy a echar las salchichas en el aceite ¡No! Así está mejor La seguridad primero Puedo hacer esto Sé que puedo ¿Por qué es tan difícil? Hola cariño ¿Qué estás haciendo? Déjame mostrarte cómo se hace Se necesita un entrenamiento especial para hacer este tipo de cosas y por supuesto el equipo adecuado ¿Estás loca? No te preocupes querida, sé lo que estoy haciendo Ahora, ¿dónde están esas salchichas? Estoy a punto de volar tu mente ¡Guau! Eres como un ninja de las salchichas Todavía no he terminado ¡Guau! Esto es genial ¿Has oído hablar de sal, Pe? Soy la abuelita Pe Una deliciosa comida saludable Gracias, abuela No tan rápido Esto es mío No puedo creer que tenga envidia de unas salchichas Es hora de un desafío de cocina ¿Qué? ¿No puedes hablar en serio? ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Puedes levantar la caja, querida Y yo tomaré eso Pero... Si te duermes, pierdes Ahora continuemos ¿Qué voy a hacer? Necesito algunas cosas más Por suerte siempre vengo preparada Ah, definitivamente necesitaré azúcar ¿Qué más hay aquí? ¡Oh! No puede faltar la canela Y por supuesto, lo más importante Algo para cocinar los cupcakes Nunca salgo de casa sin esto ¿Qué? ¿Solo lo llevas contigo? Aún no has visto nada Verteré la mezcla para hot cakes en esta botella Luego agregaré el azúcar A continuación necesito una cucharada de canela Solo tengo que poner la tapa Ahora le doy una sacudida Ok, haré una llamada rápida Oh, es Lexi Hola amiga Necesito tu ayuda Tengo que vencer a mi abuela Eso suena serio De acuerdo Eres la mejor Y ahora espero ¿Ah? Probemos algo diferente Haré una espiral con la mezcla para hot cakes dulce Luego rellené los huecos con una mezcla común Ahora esperaré a que se cocine Parece que es hora de darle la vuelta Debería estar listo Ahora agregaré un poco de fruta Tengo unas deliciosas fresas Mmm, se ven tan bien No puedo esperar a probarlas ¿Qué está tomando tanto tiempo? ¿Alguien pidió hot cakes? Oh, gracias Eres increíble Lo sé Ahora sal de aquí Buena suerte Mmm, son un poco aburridos Ya sé Asaltaré el bolso de la abuela Debe tener cosas ricas aquí ¿Ah? ¿Eso es todo? Bueno, es mejor que nada Daré vueltas al plato Y cortaré el hot cake Es una manera fácil de hacer una espiral Ahora puedo empezar a enrollarlo Está empezando a tomar forma Parece una bonita rosa Haré lo mismo con otros hot cakes Ya no se ven aburridos Está bien Toma Usaré las vallas para terminar mis hot cakes Luego agregaré un poco de azúcar en polvo ¿Se ve bien, ah? Vamos a publicarlo Me pregunto quién obtendrá más me gusta Lo importante es el ángulo de la cámara Mira, tengo más Supongo que yo gano ¡Uh, uh! Espera ¿Qué está pasando? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué puedo decir? Tengo seguidores Vamos, abuelita Vamos, abuelita ¿Puedo abrirla? Adelante Wow, mira eso ¿Se supone que esté impresionada? Yo lo estoy Fuera de mi camino ¿Qué tenemos aquí? Será mejor que sea algo bueno Oh, es una papa Debería haber esperado eso Mmm, una buena cosecha Necesitaremos más de una papa Naturalmente Nunca termina Hay más Ok, creo que eso es todo Nunca he hecho papas fritas antes Es un poco crujiente ¿Cómo es que somos, familia? No pueden comer papas crudas Voy a necesitar un cubo grande Pondré todas las papas dentro ¿Qué estás haciendo? Mira allá frente Tienes que lavar las papas ¿Con una escobilla de baño? ¡Haz el trabajo! Es extrañamente hipnótico Hay que fregarlas bien Casi termino Aquí vamos No más piel Ahora tengo que sacarlas del agua Genial, ¿no? Ya no necesito este cepillo Ahora presta atención He cortado la papa en pequeños trozos Ahora puedo rebozarla en harina Freímos a esta chica mala No, yo usaré la olla ¡Quítale las manos de encima! ¡Basta! O le diré a tu mamá No lo harías Hay que tener cuidado en esta etapa La dejaré cocinar hasta que esté dorada Justo así Se ve rica y crujiente Ahora necesitamos un poco de salsa La rociaré encima de las papas Esto debería ser suficiente ¿Me prestas tu escobilla de baño, por favor? Por favorcito No Pero tengo otra cosa para ti ¿Dónde está? Aquí tienes, cariño ¿Qué se supone que haga con esto? ¿Es un juguete? Estoy segura de que lo resolveré Voy a poner la papa aquí mismo Luego empujaré el dispositivo hacia abajo Oye, está cortando la papa Puedo hacer deliciosas papas rústicas Estoy bastante contenta con esto ¿De verdad quieres volver a perder? Acabemos con esto ¡Publicado! Ahora vamos a comer Esas papas rústicas se ven bien Esto sabe muy rico, abuela No está mal No está nada mal ¿Quién obtuvo más me gusta? Bueno, solo mira eso Gané de nuevo Es demasiado fácil Como sea Tengo comida gratis Quiero mirar debajo de la caja Oh, esto es diferente No puedes equivocarte con los huevos Y hay algunas cosas más allí también Y todas son mías Jovencita, devuelve eso Oye, basta No Espero que hayas aprendido una lección Todavía tengo los huevos Dámelos No, son míos Oh, con que así será, ¿verdad? Ok Lo recordaré Conseguiré mis propios huevos ¿Qué? Abuela Ahí tienes Es lindo, ¿no? Ah, ¿eso es un gallo? Sí, sí lo es Y muy pronto me pondrá unos huevos Solo tenemos que esperar ¿Sabes que no es así como funciona, verdad? No seas tímido Demuestra que la madre naturaleza está equivocada Cuando quieras Me estás avergonzando Alguien tiene que decirle Como sea Voy a empezar mi plato Primero necesito romper el huevo Ahora necesito un poco de clara Eso debería bastar La pondré en el sartén Agregaré algunas más Una vez cocidas Les echo yema encima Están listos Huevos fritos diminutos Son lindos, ¿no? Eso es todo Necesito verlo más de cerca ¿Es eso comida para un ratón? Es una broma, ¿verdad? Son tan pequeños Pero sabrán increíble Al menos tengo huevos Se pone nervioso cuando hay testigos Tal vez esto acelere las cosas Vamos, come Si no consigo un huevo Habrá problemas ¿Qué estoy haciendo mal? Aparte de usar un gallo ¿Qué tal un poco de música ambiental? Oh, un público difícil ¿Aún nada? Ríndete, abuela Sé lo que te hará cambiar de opinión Tal vez estoy hablando tu idioma ahora Pon un huevo y esto es tuyo El dinero lo soluciona todo Gracias Es un milagro científico Te lo dije Vamos a cocinar Esto es justo lo que necesito Voy a romper el huevo en la botella Cuidado, no quiero ninguna cáscara Luego pondré el tomate Y ajustaré la tapa Bye, la abuela Oh, sí Ahora le exprimiré en la plancha caliente ¡Qué color tan bonito! Ahora viene la parte divertida Voy a romper un huevo en el medio Antes de que se cocine, quiero romperlo Lo esparciré por la placa caliente Ahora agregaré una cuchara en cebolla picada y pimientos Lo doblaré Esto hará un paquete delicioso Ahora esperaré a que se cocine Es algo diferente, pero sabe muy bien Ok, toma tu teléfono Tenemos que ver quién gana Está bien, pero seré yo Me estoy acostumbrando a ganar No puede ser Es un empate Ambas ganamos Eso no puede estar bien Es tan injusto ¡Aléjate! Toma eso, anciana ¡Basta! Es suficiente Estás castigada Puedes abrir la caja Amo esta parte Yo tomaré esto No otra vez Al menos tengo un mango ¿No hay límite para mis talentos? Ups ¿A dónde se fue? Eso fue divertido Es suficiente, Lexi Entonces, ¿qué haremos con esto? Esto es difícil Espero un minuto Creo que tengo una idea Quiero decir Sé totalmente qué hacer Supongo que empujaré esto en el mango Es una piduleta de mango Tal vez debería pelarlo Así está mejor Mmm, es un poco básico Debería darle un cambio de imagen Aquí va ¡Wow! Estoy sorprendida de que haya funcionado ¿Pero ahora qué? Le falta algo ¿Qué es eso? Una flor ¡Oh! Has visto el desafío, ¿verdad? Estamos haciendo helado ¡Oh, ya sé! Usaré este spray de congelación Esto lo congelará rápidamente Eso fue fácil Vale, supongo que eso cuenta Cortaré mi mango en secciones Luego lo pelaré Solo necesito encontrar mi broche para el cabello Lo colocaré en el mango y comenzaré a cortarlo Esto me dará piezas bonitas y uniformes Pero no he terminado Menos mal que me quedé con esto Espera ¿Qué estás haciendo? Colocaré el mango en el barquillo Lo pondré en capas Hasta que tenga una rosa ¡Wow! Es buena Sé que lo soy Pero igual me gusta el mío Es hora de tomar una foto Realmente espero ganar esta ronda Mira todos esos me gusta La abuela lo vuelve a hacer Esto tiene que estar arreglado Creo que me tomaré una selfie de celebración Tengo muchas ganas de hacer esta ronda Es tan emocionante ¡Oh, wow! Mira todo esto ¿Tenemos que hacer un pastel? Me quedo con los dulces Y yo me quedo con las peras Voy a disfrutar esto Mmm, quiero más Es tan rico ¿Qué hay del desafío? No me arrepiento de nada Son suficientes dulces Nunca me dejas divertirme Espera ¿Qué pasa ahora? Necesito un poco de lectura ligera Esto tiene todas mis recetas Como puedes ver Soy una gran cocinera Tengo que encontrar la página correcta ¡Ah! Aquí estamos La letra es tan pequeña Deberías usar tus lentes ¿Quién necesita lentes cuando tienes una lupa? ¡Ajá! ¿A quién estoy engañando? No puedo ver nada Lo sabía Tal vez esto funcione Puedo ver algo Ok Sé lo que tengo que hacer Tengo mi tableta de cortar ¡Hagámoslo! Comenzaré cortando la pera en rodajas Justo así A continuación necesito una bolsa Ziploc Voy a llenar la bolsa de caramelos Eso debería bastar Ahora trabajaré mi fuerza Quiero que los caramelos se rompan en trozos pequeños Una vez hecho esto Colocaré las rodajas de pera en una bandeja para hornear Y les echaré los caramelos rotos con una cuchara Cada rebanada debe tener una generosa capa de caramelo Por ahora se ve bien Admítelo ¡Estás celosa! Vuelvo enseguida querida Tengo que poner esto en el horno Subiré la temperatura Ahora esperaré a que el caramelo se derrita Pero no quiero que se queme ¡Se ve perfecto! Necesito una cosa más Tengo suerte de haber hecho este pastel esta mañana Lo voy a necesitar Solo mira ese color Las peras serán la decoración ideal Voy a poner una rebanada aquí ¡Guau! ¿Alguna vez has visto algo como eso? Es el pastel más bonito que existe Sería una pena comerlo, ¿no crees? ¡Guau! Es genial ¿Qué hiciste? Ah, brindé apoyo moral ¿Pero qué hiciste tú? ¿Puedo ser la catadora oficial de tu pastel? ¡Dame! ¡No, Lechi! Mmm, está delicioso ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? ¿Ah? ¿Dijiste algo? Por eso nunca hago Cosas bonitas Prueba un poco, vamos Ah, París ¿Acaso hay algo mejor? Oye, ¿quieres unas papas? Mmm, déjame pensar Mejor esto Adoro a la Torre Eiffel Es tan bonita y deliciosa Ah, no sé si puedas hacer eso ¡Guau! ¿Dónde estamos? ¿Esto no es París? ¿A quién le importa? ¡Desafío de comida, sí! Esto es tan emocionante Quiero ir primero De acuerdo Oh, un teléfono nuevo Y el mío se rompió Huele bien Y también sabe bien Solo una rebanada Con cuidado No puedo esperar para probarlo ¡Mmm, asombroso! ¡Oh! ¡Me pregunto qué me habrá tocado! ¡Genial! ¡Otro pastel de iPhone! Yo no comeré una rebanada Lo quiero todo ¡Oh, cielos! Creo que no es un pastel ¿Estás bien? ¿Puedes escucharme? ¡Oh! 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 Esto no es gracioso Es electrizante ¿Entiendes? ¡Electrizante! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira tu cabello! ¡Es ridículo! ¡Selfie! ¡Di queso! ¡Nos vemos tan mal! ¡Me encanta! ¿Quién irá primero? ¿Guerra de pulgares? ¡Gané! ¡Sí! ¡Adoro este juego! ¿Un croc? Bueno, espero que sepa mejor De lo que se ve Y lo que huele ¡Mmm, gomoso! Creo que lo hornearon de más Parece hule ¡Ah! Es hule Tengo un mejor uso para esto Entra ahí Me siento como cenicienta ¿Dónde está mi apuesto príncipe? ¡Wow! ¡Zapatos gratis! ¡Te ves muy elegante! ¡Mi turno! ¡Uh! ¡El otro zapato! Este sí huele a pastel Voy a disfrutarlo ¡Un momento! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Por ahí! ¡En serio! ¡Hora de un cambio rápido! ¡No veo nada! ¡Ya casi! ¡No había nada! Me pareció haber visto Un chico apuesto Creo que necesito lentes Como sea A hora del pastel Huele un poco raro Pero ¿a quién le importa? Se ve genial ¡Esto es horrible! ¡El crimen perfecto! ¡Estoy en el paraíso! ¿Eso es? ¿Acaso? Y yo... No puedo creer lo que hiciste ¿Quieres compartir? Dame eso, ladrona No podrías darme un pequeño... No te acerques Es mío Muy bien Decidiré quién irá primero ¡Uh! ¡Yo otra vez! Un refresco ¡Mi favorito! ¡Me encanta! ¡Mmm! Probemos algo diferente ¡Ya sé! Usaré este tazón Y derramaré el refresco dentro Ahora necesito pegamento ¡Listo! ¡Hora de mezclarlo bien! No entiendo ¿Qué quieres hacer? ¡Con eso bastará! ¡Mira esto! ¡Es raro, ¿cierto? ¡Es tan elástico y divertido! ¡Eso es increíble! ¡Gran idea! ¡Uh! ¡Otro refresco! ¡Pero...! Esta lata es mejor ¡Es un pastel! ¡Hora de la venganza! Oye Estoy ocupada Tengo menta Sin refresco ¡Mira esto! ¿Estás loca? ¡Aquí voy! ¡No puedo ver! ¡Vas a estallar! ¿Qué le diré a tu familia? ¡No! ¡Mmm! Esta lata es deliciosa ¿Por qué probé el pegamento? ¿Por qué no hiciste eso? Mira, la cortaré en dos ¡Pastel! ¡Wow! ¡Disfrútalo! Muy bien Tú primero Eres muy dulce ¡Oh, wow! ¡Papel higiénico! ¡Qué emoción! ¿Acaso intentan decirme algo? ¿No me mires a mí? ¿Por qué no lo pruebas? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Está muy seco ¡Guácala! No creo que sea un pastel Oh, bueno Veamos ¡Es hermoso! El mejor papel higiénico que haya visto Lo cortaré en dos Quiero ver el centro Es tan suave ¡Mmm! Esto merita una servilleta Las cosas podrían complicarse Se ve bien ¡Delicioso! Es lo mejor que he probado ¡Qué injusto! ¡Un momento! Tengo una gran idea Puedo usar esta salsa de chocolate Para una broma Primero pondré un poco en mi mano Y luego en el papel Con eso bastará Ahora la esparciré un poco ¡Perfecto! Eh, oye ¿Podrías darme un poco? ¡Claro! ¡Gracias! Tomaré una rebanada ¡Mmm! Creo que tomaré esta ¿Qué? Tienes razón Sabe muy bien ¡Mmm! ¡Eres asquerosa! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Popó? ¡Ja ja! ¡Te engañé! Eso es todo Perdí el apetito ¿Juntas? Esto es perfecto Prueba el tuyo ¡Salud! Algo no anda bien No hay café ¡Esperen! ¡Es un pastel! ¡Mmm! ¡Pastel de café! ¡Qué suerte! ¡Mi turno! ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema mucho! Necesito algo Para enfriar mi lengua Leche Eso ayudará Parece que tiene sed Debería ayudarla Para eso están las amigas Llenaré esta taza con jugo Coloca un cartón arriba Y dale vuelta Ahora quite el cartón con cuidado Un poco de crema me ayudará Me siento mucho mejor Eso es Leche chocolatada Para mí Eres la mejor No hay problema Solo para ti Amigas por siempre ¡Ah! Funcionó a la perfección Creo que derramaste un poco ahí Y ahí Eres muy cruel Tú ensuciaste todo ¡Ja ja! No te quejes No pienso hablar contigo No pienso hablar contigo Espera Yo quiero ir primero Por favor Claro ¡Oh wow! Huele a... Lujo Y también sabe bien Es delicioso ¿Eh? Hay algo duro Espero que no sean monedas de chocolate Mi turno Se ve muy realista ¡Ouch! Mis dientes Mi dentista va a enfadarse No puede ser ¿Sabes qué sería divertido? Un intercambio Gran idea Aquí tienes Adoro el pastel Mucho mejor Es tan brillante Soy rica Oye Te lo cambio por más pasteles ¡Uh! Gracias Es justo lo que quería ¿Eh? ¿De dónde sacó eso? ¿Qué comeré primero? ¿Por qué no ambos? Creo que tomé una mala decisión ¿Qué comeré primero?